y amigos qué tal cómo les va qué gusto saludarlos buenas tardes gracias por estar conmigo esta tarde de sábado 24 de junio 2023 son las 4 de la tarde con dos minutos tiempos del centro de méxico y yo les agradezco que se ha tomado esta este receso este momento para estar en este espacio para platicar de ya nuestros acostumbrados súper sábados de narco vamos a platicar una historia creo interesante la semana pasada les había yo platicado sobre quién era ese gran el gran mítico delincuente servando gómez martínez la tuta y pues claro me quedé con la idea de que tengo que platicarles también cómo es que surgió su organización criminal la familia michoacana una de las más importantes de las que se lograron posicionar de forma muy considerable justamente durante la administración del presidente de felipe calderón porque hay que recordar que si felipe calderón estuvo asociado con algunos narcotraficantes pues fue justamente con la familia michoacana el enlace de felipe calderón presidente de méxico del 2006 al 2012 pues fue luisa maría calderón hinojosa la hermana del presidente ella estuvo en contacto con la familia michoacana incluso así lo reconoce el propio servando gómez martínez la tuta jefe fundador de esa organización criminal y por eso les quiero platicar que se entienda el contexto claro de cómo se fundó cómo nació la familia michoacana para poder entender cómo se pudo mantener en pues sí en el control de la delincuencia durante la administración del presidente felipe calderón y cómo ha venido también manteniendo una fuerte presencia después de esa administración en el gobierno del presidente enrique peña nieto y aún en esta la administración de la cuarta transformación quiero platicarles de esa historia antes de irme de lleno a la plática por supuesto déjeme agradecerle como siempre como siempre todo el apoyo que me da mi querida margarita rodríguez guerrero mi querida maestra en la plaza que están en los controles de esta transmisión y agradecer también a nuestras queridas moderadoras nuestras moderadoras que están desde muy temprano escribiendo respondiendo mensajes a todo a toda nuestra amable audiencia que pues nos honra con sus comunicaciones que nos hace llegar desde diversas partes del mundo del mundo literalmente y pues agradecerle a doña ina perdón la plaza también claro a doña michelada a doña doña maría rojas hernández por supuesto como no doña maría fuerte abrazo con mucho mucho cariño para doña hortensia olvera y por supuesto para doña adriana del pilar gracias por todo el apoyo que me dan por esta posibilidad que me que me brindan de poder acercarme con nuestras audiencias con temas no tan informativos del momento sino que son de otros de otro corte de otra índole y que incluso nos llevan a hacer un descanso en la semana de lo que hemos estado hablando y platicando de los temas más trillados de la información y con estos los súper sábados que no vamos a decir ya de que porque luego nos censuran estos vídeos siempre terminan siendo censurados a final de cuentas a final de cuentas youtube no nos deja y no nos pasa el hecho de que hablemos de estos temas que ninguna parte de ningún medio de comunicación mucho menos en ninguna televisora o radiodifusora pues va a escuchar usted a final de cuentas son medios son informaciones muy tabú todavía dentro de nuestra sociedad que se tocan con pincitas pero que yo pienso a usted y a mí nos asiste el derecho a la información de lo que está pasando antes de irme a la plática de cómo nació la familia michoacana déjeme saludar rápidamente algunos de los que ya están escribiendo desde muy temprano cuyos mensajes nos está seleccionando margarita y la maestra en la plaza y aquí los comento dice lo cochón dice hola algún día hable de los presidentes mexicanos y el narco hasta dónde han facilitado esa actividad en nuestro país sé que fox dijo a su relevo ahí ni te metas es verdad gracias por supuesto que sí vamos a platicar de esos temas mi querido lo cochón vamos a ahondar mucho sobre cómo se relacionan los presidentes creo que si va a ser el próximo programa ahorita que lo que lo mencionas quiero platicar de qué grupos y qué cárteles crecieron al amparo de qué presidentes desde la administración del presidente salinas de gortari hasta la actual del presidente andrés manuel lópez orador siempre ha habido un grupo criminal que se ha afianzado al poder que se ha cubierto con la sombra de los pinos como decían los tigres del norte y pues tenemos que irlo señalando para poder ir entendiendo este contexto de violencia que se vive en méxico claro que sí mi querido lo cochón me doy a la tarea de ese tema te lo agradezco dice daniel alvarado que nos escribe desde mateigual a san luis potosí aquí le mando un fuerte abrazo con todo mi cariño sabe daniel alvarado lo que se le estima y lo que se le quiere a dani ya pues a él por supuesto y a su hermana pati gracias dice saludos cordiales para todos desde mateigual a san luis potosí buen sabadito patricia también dice patricia alvarado también buenas tardes don jesús lemus moderadoras y chat saludos desde mateigual a ánimo y listo mi like número 4 excelente fin de semana gracias también salud con mucho cariño mi querida alejandra bravo saludos mi hermoso jesús hombre gracias por la floresota mi querida alejandra bravo te deseo un un feliz fin de semana aunque no me leas tú ya eres un rock star pues no te creo eso de ser rock star yo hago mi esfuercito todos los días para estar presente en el ánimo de la gente tratando de llevarle lo que sé hacer recabar información y contar historias como parte de mi oficio periodístico sabes que te quiero muchísimo muchísimo alejandra bravo y te les deseo una muy buena tarde a todos en espera del maestro para la charla sabatina ni en la escuelita de morrillo esperaba a los profes como lo espero usted yo te agradezco mucho rgs y vaya que uno se emocionaba en la escuela cuando yo también a mí me gustaba mucho la escuela me gustaba mucho ir a la primaria y por supuesto tenía yo grandes maestros en la primaria y los esperaba uno con mucha ansia con anhelo para que le escuchara para escucharle grandes historias a estos pedagogos que nos formaron a final de cuentas te agradezco mucho la comparación mi querido rgs de verdad te lo agradezco y te quiero mucho dice michelada no olvides suscribirse al canal de respaldo crónicas negras del señor leemos y ahí nos deja la liga el youtube para que se suscriban los invitamos a que se suscriban al canal de respaldo crónicas negras j jesús leemos ahí estamos por si nos llegan un día a quitar este canal a suspenderlo lo que sea podemos comunicarnos y seguir haciendo nuestra labor informativa desde el otro canal por eso le digo si no se ha suscrito suscríbase al otro canal también no le no le estorba nada no le molesta nada no le cuesta nada y ahí me da la posibilidad de estar en contacto permanente con usted muchas gracias y gracias a mi querida señora michelada martín si tal si tal dice bendiciones maestro leemos y equipo saludos desde durango aquí esperando el libro del fiscal imperial ya tengo jaque a peña nieto y espero tener todos sus libros maestras o gracias mi querido martín si tal no sabes cómo te agradezco esa esa posibilidad de la comunicación a través de la lectura y te agradezco muchísimo que sigas mi trabajo de verdad te mando un fuerte abrazo y yo creo que voy para durango pues a lo mejor en breve a lo mejor en breve voy para allá y te ando avisando cuando vaya a hacer unas presentaciones en aquella entidad y te aviso pues por supuesto para firmarte todos los libros gracias dice filiberto garcía saludos desde tijuana para la próxima ojalá pueda contar la historia de fernando gutiérrez barrios otro personajazo de un verdadero cabrón pues más que eso mi querido filiberto garcía el señor que en gloria esté fernando gutiérrez barrios el que fue titular de la dirección federal de seguridad y que fue secretario de gobernación de carlos alenas de cortari por supuesto que fue un verdadero cabrón fue de los que posibilitaron el crecimiento del narcotráfico en méxico fue de los que primeros que pactaron con el narcotráfico moderno en el país y creo que sí se debe de repasar su historia por supuesto te prometo un capítulo de fernando gutiérrez barrios para saber quién era este personaje del narcotráfico gracias también saludo a carlos estrada redondo que dice los saludo con gusto maestro lemus espero un día tener el gusto de que me autografíe mis libros conservo todas sus obras saludos de la familia estrada para chivo de barral chihuahua gracias mi querido mi querido carlos estrada te mando un fuerte abrazo con todo cariño para ti para toda tu familia allá en chihuahua y por supuesto estoy programando una gira de trabajo por estas partes del país durango chihuahua zacatecas coahuila nuevo león sonora sinaloa y te voy a te voy a avisar te voy a avisar para encontrarnos y personalmente voy a firmarte los libros vas a ver te lo prometo gracias dice danny agradecida tarde señor lemus y valioso equipo da gusto leer a su audiencia cómo van entendiendo el punto periodístico informativo para la reflexión y valor de la vida en su justa dimensión exactamente danny no se trata de otra cosa más de que informar mi labor para con ustedes es llevarle porque yo me dedico a recabar a procesar y a publicar información y es llevar esa información en la forma más certera más vertical que se pueda sin sesgos de ningún tipo solamente con una intención de que ustedes se informen y puedan internar la información y una vez que la internan puedan formar su propio criterio sin ningún tipo de desviación ideológica ni filia ni de filias ni de fobias esa es la labor del periodismo esa es la verdad la labor mi querido danny y por eso te lo agradezco muchísimo que estés toda esta tarde con nosotros gracias rudy valencia a que le mando un abrazo hasta londres dice aquí desde londres inglaterra esperando al único y capaz de decir la verdad así les incomode a las otras personas maestro jesús leemos saludos gracias rudy valencia te mando un abrazo con cariño hasta ya hasta londres ya casi comienzo nada más termino con estos dos mensajes y nos vamos a la plática louis happy dice desde wisconsin agradezco sinceramente estos sábados que nos ayudan a sobrellevar nuestra jornada laboral ya que palabras tan tan chingonas e moderadora sortencia adriana michel muchas gracias gracias louis happy y la verdad es que aprecio mucho mucho estas palabras que consideres que este espacio este momento de reflexión informativa y los sábados sobre todo de información sobre temas tabú pues te ayuden de alguna forma a sobrellevar la dura jornada laboral ojalá que te siga siendo leve que te beneficie esta información y ojalá sigamos contando con tu con tu presencia en nuestras pláticas querido luis happy felicidades te mando un abrazo con todo mi cariño eduardo medrano dice con qué cara hoy calderón reclama a lópez obrador por la violencia exactamente con qué cara mi querido dado medrano si sabemos que la familia michoacana aunque no fue hechura de él si creció al amparo de él creció en forma muy muy importante cuando servando gómez martínez comenzó a negociar con luisa maría calderón y no cosa algunos beneficios para poder hacer su labor delictiva en el país gracias dice irvin baldominos hace unas semanas a una abuelita en guanajuato le quitaron la vida por no pagar piso ayer levantaron a cinco scores y les dicen que deben de pagar piso y un sinfín de etcétera es ligado es el legado del borracho calderón hola la ola de violencia es es parte del legado mi querido irvin baldominos de la famosa guerra contra el narcotráfico que se inventó felipe calderón para justificar gastos inversiones y sobre todo relaciones de genaro garcía luna con los miembros del crimen organizado ese es el legado lo bueno es que ya sabemos cómo estuvo ahora nos falta que actúe la justicia y que ponga a felipe calderón justamente donde debe estar en la cárcel gracias ulises cano dice buenas tardes tío saludos desde china guapan un saludo hasta china guapan a mi querido luises cano dice lo escucho con atención y con mucho gusto abrazo saludos también para usted gracias mi querido ulises cano te mando un fuerte abrazo también con cariño hasta allá hasta la tierra de hasta china guapan china guapan en el norte del estado de puebla gracias mi querido mi querido ulises cano china guapan es de es de donde era capulina si no me equivoco china guapan gracias ulises cano te mando un abrazo con mucho mucho cariño me encanta me encanta china guapan hacen un mole de conejo muy sabroso por allá tenemos que ir por supuesto a recorrer otra vez aquellos polvorientos caminos gracias mi querido ulises te quiero mucho dice temo garza saludo señor lemus aquí escuchándolo saliendo del valle de texas para alabama en las 18 morenas eso gracias mi querido temo garza cuídate mucho maneja con cuidado y que la carretera pues te vaya te vaya muy bien cuídate mucho michelle torres dice en este espacio se fomenta la expresión y búsqueda de información y así tener un espectro amplio sobre los temas que se tocan en el mismo bajo el respeto de diversas posturas de chat gracias por supuesto que sí gracias mi querida mi querida michelle torres por recordar no vamos a la práctica vamos a la práctica porque luego se nos hace tarde y luego nos alcanzamos a terminar y nos andamos quedando como desgustados porque no dijimos todo lo que teníamos que decir les quiero contar la historia de cómo nació la familia michoacana uno de los cárteles de las drogas más importantes en méxico no solamente por su grado de violencia no solamente por su grado de concentración de mano de obra de gente que trabaja con ellos y no solamente también por la importancia de su colaboración para el trasiego de drogas hacia eeuu sino porque además el cártel de la familia michoacana hay que establecerlo como un cártel único en el país es la única organización criminal dedicada al trasiego de drogas y otras actividades delictivas de delincuencia organizada que tiene la característica de estar cimentada su labor no solamente en el trasiego de las drogas en la actividad delictiva per se y para generar recursos económicos sino que esta la familia michoacana es la única organización criminal que tiene una ideología un principio de ideales y también por supuesto una especie de religión dentro de la organización una ideología pues política y de la vida incluso universal de la concepción del universo muy propia y muy particular que la hace y que la convierte en la primera organización en méxico que podría ser considerada o equiparable con los grupos terroristas a nivel mundial porque los terroristas generan terror en función de la prevalencia de sus ideales y de sus pensamientos y la familia michoacana genera también terror no solamente en función del reclamo económico de sus actividades y de control de las drogas y actividades delictivas sino también para que prevalezca 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 siempre en todo momento su pensamiento universal eso es lo importante que hay que destacar de la familia michoacana que es insisto la primera organización criminal que tiene un principio ideológico en su actividad y este principio ideológico pues no es fortuito es un principio ideológico que se le dotó a lo largo de los primeros cinco años de organización de esta de esta red criminal y que fue instituido pues por el fundador el famoso este me dicen el más loco ay señor algo el fundador de la familia michoacana nazario moreno gonzález el famoso chayo el doctor el me dicen el más loco él fue el que impregnó de ese pensamiento ideológico a la familia michoacana y fue el que instituyó los principios morales incluso de hecho usted para usted va a decir oye pero porque la familia michoacana siendo una organización criminal a poco tiene principios morales se manejan bajo una conducta moral bajo un régimen bajo un código de principios morales en los que a los miembros de la familia michoacana se les prohíbe incluso el consumo de drogas el consumo de alcohol las parrandas la crutería entre otras cosas se les prohíbe de forma muy 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 clara y muy precisa hay organizaciones que han derivado de la familia michoacana y que se hacen llamar la familia michoacana y que se han alejado de estos principios ideológicos como si fuera casi una una secta religiosa pero los verdaderos seguidores del principio fundamental de la familia michoacana ellos siguen manteniéndose en esa línea quiero contarles pues esa historia quiero decirles cómo se dio el surgimiento de la familia michoacana y establecer por supuesto que el nacimiento del grupo del grupo criminal la familia michoacana no fue algo fortuito ni incidental todo tenía su todo comenzó a tener una serie de orígenes y todo tiene un entendimiento básico los que sus principales fundadores estuvieron por mucho tiempo trabajando bajo las órdenes del cártel del golfo eran parte de esa organización criminal y otros de sus miembros de la familia michoacana salieron de lo que era la familia valencia pero la mayoría de los pistoleros fueron miembros de los sectas que decidieron combatir y decidieron cambiar de cártel también encontraron cobijo dentro de la organización la familia michoacana algunos desertores de otros grupos criminales como algunos que salieron del grupo de nemesio ceguera que ya había tenido el cártel jalisco nueva generación así como de las células del cártel de sinaloa que operaron en michoacán bajo el mando del chapu guzmán bajo ese principio debemos entender entonces de que eran muchísimos muchísimos tendencias muchísimos pensamientos muchísimas formaciones personales las que comenzaron a formar a fundar la familia michoacana las versiones oficiales principalmente los informes de inteligencia militar insisten en señalar a carlos rosales mendoza como líder fundador de la familia michoacana pero en realidad él había sido detenido el 24 de octubre del 2004 es decir dos años antes del nacimiento formal del cártel michoacano y carlos rosales mendoza fue recluido en el penal federal de puente grande varios de los miembros de su estado mayor si participaron en la fundación de la familia michoacana carlos rosales fue capturado por elementos del ejército mexicano en el fraccionamiento vista bella de morelia durante un operativo especial donde también fue aprendido heriberto lascano el famoso lasca mando principal de los setas pero lascano fue liberado inmediatamente al sorprender al grupo especial que tomó por asalto a las cinco de la mañana a la residencia de carlos rosales el asca pudo engañar a los miembros del ejército encargados del operativo argumentando otra personalidad les dijo que se bueno pocas palabras se hizo pasar por el velador de la finca y los soldados lo dejaron ir tras la detención de carlos rosales mendoza el michoacano que quedó al frente del grupo local de productores y trasegadores de droga fue jesús méndez vargas el famoso chango quien mantuvo por espacio de casi dos años relaciones directas con el cártel del golfo a través de jorge eduardo costilla sánchez quien el famoso cos quien tenía el control del cártel desde marzo del 2003 en una clara disputa con el heredero natural de ese cártel antonio cárdenas guillén el famoso y violento tony tormenta atodado apodado así por su hermano osiel sin el compadrasgo de osiel cárdenas guillén y carlos rosales mendoza para mediar en la relación los entendimientos entre los michoacanos y el cártel del golfo para la comercialización de marihuana y amapola hubiera sido muy muy difíciles jesús méndez vargas comenzó a diferir sobre los territorios controlados por el cártel del golfo en michoacán la actitud de sometimiento en que se mantenía a la población la ola de violencia y la forma en que calentaban el suelo michoacano aquellas ejecuciones de los setas fueron la causa del disenso entre jesús méndez y osiel cárdenas guillén el primer indicio de esa separación de los michoacanos que trabajaban con el cártel del golfo se registró a mediados de noviembre del 2005 cuando los integrantes del grupo de jesús méndez vargas decidieron no ir no estar presentes en una reunión de trabajo que se llevó a cabo en monterrey allí en esa reunión se convocó a los miembros del cártel del golfo que revisarían según aseguraron algunos integrantes de la familia michoacana las recomposiciones necesarias para continuar con el control del estado de michoacán ante la creciente influencia de los cárteles del milenio y el también reconocido como cártel jalisco nueva generación las dos principales organizaciones que estaban insistiendo en mantener el control del puerto de lázaro cárdenas cuando el estado mayor de jesús méndez vargas no acudió a la convocatoria del cártel del golfo allá en monterrey hubo un rompimiento tácito sobre todo en la comunicación jesús méndez vargas michoacano se convirtió en el principal blanco de captura y ejecución de los setas tras ser señalado como traidor por la jefatura del cártel del golfo el precio por su cabeza alertó a los michoacanos frenaron el trasiego de drogas para los por los conductos establecidos para el golfo y comenzaron una nueva ruta que ellos mismos abrieron hacia el norte y esa ruta de las drogas pasaba por el centro del país por los estados de guanajuato zacatecas durango chihuahua y sonora hasta llegar a la frontera norte tenía dos vertientes pues los michoacanos aún sin organización formal de un cárter comenzaron a cooptar por la vía del soborno a los cuerpos policiales de esos estados las millonarias invitaciones a permitir el trasiego de drogas no pocas veces llegaron a tocar las puertas de los palacios de gobierno oficinas de secretarios y procuradores también se llegó a tocar la puerta de secretarios de la defensa nacional se teje una red de distribución donde no se le tenía que pagar derecho de piso a ninguno de los cárteles establecidos en el territorio nacional se comenzó a formar una telaraña de corrupción política tan peligrosa como efectiva y esto fue porque la familia michoacana fue el primer cártel de las drogas que pudo establecer conexiones directas con con generales y secretarios de la defensa nacional ya desde la administración del presidente felipe calderón se continuó después durante la administración de enrique peña nieto y hasta la fecha la familia michoacana mantiene una red de conexión y de una red y conexiones de contacto y corrupción con miembros de la secretaría de la defensa nacional en tanto pero déjeme decirle que en tanto se se estructuraba el ducto por el cual debería de fluir la cosecha michoacana de marihuana y amacola sumada a embarques de cocaína que comenzaron a ofertarse al por mayor sino en la si no en la vía pública si en el reciente portuario de lázaro cárdenas el baño de sangre en michoacán fue brutal los sectas entraban a los pueblos de donde eran originarios los principales jefes y colaboradores del narco de la recién familia michoacana nacida la que encabezaba jesús méndez vargas y entraban aquellos pueblos para asolarlos mediante el terror familias completas fueron masacradas en el interior de sus domicilios decenas de hombres fueron sacados de sus hogares sin volverse a saber jamás nada de ellos sabiendo de su popularidad y arraigo entre la población jesús méndez vargas el michoacano que encabezaba al grupo de sembradores de marihuana en michoacán convocó a los vecinos de los municipios donde las familias se dedicaban mayormente a la siembra y trasiego de marihuana municipios como tepalcatepec aquila cualcomán buena vista tomatlán apaxingán churumuco arteaga aguililla y chinicuila y comenzó a formar un frente común que permitiera combatir a los escuadrones de setas que incursionaban en sus localidades reconocidos todos ellos por portar una letra zeta en la portezuela de todos sus vehículos en el llamado que hizo jesús méndez vargas se incluyó a civiles que nada tenían que ver con la siembra de marihuana y se les asignó un salario y se les dotó de armamento y equipos de radiocomunicación otros grupos otros grupos de dependientes directos de la estructura que había conformado jesús méndez vargas comenzaron a armarse y encararon frontalmente a los ex militares al servicio del cártel del golfo para mayor efectividad en la lucha anti zeta los seguidores de jesús méndez vargas dividieron la región de la tierra caliente en comandancias regionales la primera comandancia regional se estableció por parte de la familia michoacana se estableció en apaxingán y la organizó dionisio loya la segunda se estableció en buenavista tomatlán y la encabezaba enrique placarte a arnoldo rueda medina el minsa le encargaron la seguridad de la tercera comandancia que comprendía los municipios del centro que rodeara la capital del estado a morelia nazario moreno se hizo cargo de la protección de la cuarta comandancia que abarcaba los municipios de coahuayana chinicuila y cualcomán en tanto que acervando gómez martínez se le encomendó el combate de los zetas en los municipios de arteaga con bizcatío lázaro cárdenas y aquila y de todo esto jesús méndez vargas se declaró como el comandante en jefe de aquel grupo que estaba intentando chocar con los zetas para expulsarlos del territorio michoacano los choques entre los michoacanos y los escuadrones de los zetas fueron cruentos no hay cifras oficiales sobre los muertos que dejó esa guerra ni los organismos del gobierno federal o estatal mantienen datos reales para cuantificar el saldo en el saldo mortal entre los años 2005 y 2006 tras la refriega tras las refriegas que se presentaban en forma diaria en todos los municipios de tierra caliente cada bando levantaba sus muertos recogía las armas de los caídos y se perdían en el accidentado y ardiente paisaje michoacán en ese marco el gobernador de entonces el gobernador de michoacán lázaro cárdenas batel aseguraba que el mayor problema de michoacán era la falta de educación nunca observó el problema de violencia que se estaba gestando y él también podría ser responsable de permitir el crecimiento de la ola de violencia michoacán lázaro cárdenas anunció la acción estrella de su mandato creó el programa alfa tv un mítico una mítica acción de alfabetización para adultos mayores basado en el trabajo de 40 profesores cubanos los que trajo desde la isla hacia michoacán y les dio los beneficios para trabajar y con ese trabajo se aseguró a sólo unos meses de haber estado operando que se había logrado alfabetizar a 250 mil adultos en michoacán pero el gobierno de lázaro cárdenas batel para el gobierno de lázaro cárdenas batel el problema de la violencia y los enfrentamientos entre cárteles de las drogas nunca existió y esto fue así porque tan sólo en 2005 vecinos de las comunidades de cualcomán y tepalcatepec demandaron una investigación por parte de la procuraduría de justicia estatal para dar con el paradero de 86 desaparecidos en apenas dos meses pero nunca hubo una respuesta oficial ni se siguió de oficio la investigación desde el gobierno del estado no hubo ningún tipo de apoyo para la población civil que de pronto se encontró en el fuego cruzado de los cárteles los michoacanos dedicados al narcotráfico a cargo de cada una de las comandancias regionales en que habían dividido la región sur del estado trataron de compensar el daño a sus comunidades decidieron crear base social impulsaron la ejecución de obras públicas distribuyeron dinero entre los pobres emplearon emplearon el trasiego de droga a los desempleados y contrataron mano de obra para vigilar los caminos y poblados de la zona de tierra caliente el grupo de jesús méndez bravo jesús méndez vargas afianzó su presencia en la región la tierra caliente fue el bastión del narcotráfico michoacano tras decretar decretarla como zona libre de setas a mediados del 2006 en un acto público donde habló enrique blancarte solís oficialmente se anunció el triunfo de lo que se llamó la familia michoacana sobre los setas el discurso de kiki de kiki plasencia o la chiva como le decían desde niño a este narcotraficante fue aplaudido por cientos de soldados de perdón cientos de personas que saludaron con decenas de descargas de cuernos de chivo en la plaza principal de apaxingán tras ser replegados hacia la zona del puerto de lázaro cárdenas los setas dejaron de perseguir el control del estado se limitaron a mantener presencia en la zona portuaria para conservar la red de negocios que habían establecido con el cárter de cali al que le seguían comprando algunos embarques de cocaína en la zona de tierra caliente se volvió a sentir el ánimo de los viejos tiempos cuando la siembra de marihuana y amapola se podía hacer sin mayor problema mientras el gobierno estatal miraba hacia otro lado y mientras el gobierno federal no ponía importancia en el crecimiento de las drogas y así volvieron a florecer las siembras así llegó el 20 de noviembre del 2006 en el municipio de apaxingán se llevó a cabo una reunión de élite del narcotráfico michoacano tras casi un año de sólo comunicarse vía telefónica y a veces de por cartas escritas de nueva cuenta todos los que inicialmente habían establecido relaciones de narcotráfico con el cártel del golfo volvieron a verse el único que no estuvo presente en esa reunión fue carlos rosales mendoza quien permanecía preso en una celda de segregación en la cárcel federal de puente grande en el estado de jalisco donde solamente lo sacaban 20 minutos al sol cada día para que pudiera respirar y tomar los rayos del sol los michoacanos congregados en la casa de enrique placarte solís eran los mismos que habían logrado que los setas se replegaran jesús méndez vargas presidió la reunión a la que asistieron dionisio loya placarte servando gómez martínez arnoldo rueda medina nazario moreno gonzález arnaldo zavala hernández otoniel lópez aguayo nicolás oreña aguirre antonio chávez andrade carlos delgado sendejas y flavio gómez martínez ahí se acordó el nacimiento de la familia michoacana ese 20 de noviembre del 2006 entre los convocados aquella tarde en apaxingán la mayoría con estudios inconclusos de primaria y algunos con apenas saber leer y escribir de forma empírica resaltó la elocuencia de los hermanos gómez martínez servando y flavio habían concluido la licenciatura en pedagogía en el centro regional de educación normal de arteaga el principal centro formador de maestros de la zona sur de michoacán sus opiniones fueron escuchadas con atención por los presentes a propuesta de servando se acordó que la difusión de la noticia sobre el nacimiento de un cártel michoacano debería llegar a todo el estado se acordó dar a conocer el suceso a través de los periódicos y los volantes al fin de cuentas todos los periódicos estaban controlados por el cártel de la familia michoacana que estaba ahí naciendo la tarde del 21 de noviembre del 2006 en la mayor parte de los 113 municipios de michoacán se distribuyeron por medio de volantes el manifiesto de la familia michoacana las papeletas donde se anunciaba el nacimiento de este nuevo cártel fueron lanzadas desde camionetas a toda velocidad por calles empedradas y plazoletas de los pueblos michoacanos ahí daban cuenta la población sobre el nacimiento de un grupo que se dijo dispuesto a limpiar a michoacán de las drogas sintéticas al día siguiente dos de los principales diarios de circulación estatal en michoacán la voz de michoacán y el sol de morelia desplegaron a toda plana el manifiesto del nuevo cártel el nacimiento de la familia se dio durante el mandato de lázaro cárdenas batel el tercero en la dinastía del general lázaro cárdenas del río antes de ser candidato por el prd para gobernador de michoacán lázaro cárdenas batel fue diputado federal de la izquierda por el distrito electoral número 12 con sede en la cabecera municipal de apaxingán donde ya bullía desde hacía mucho tiempo al menos una década el surgimiento de un cártel orión oriundo del estado la curul que ocupó en el congreso federal lázaro cárdenas batel fue la que dejó víctor silva tejeda que también surgió como diputado terracalentano y a la postre sería coordinador en michoacán de la campaña del priista enrique peña nieto a la presidencia de la república antes de que apareciera en periódicos el desplegado con que se reconocía oficialmente la constitución del cártel de la familia michoacana el 10 de marzo del 2006 aparecieron en por lo menos seis municipios de la entidad en morelia la piedad apaxingán zamora saguayo y ciudad hidalgo mantas que anunciaban el surgimiento de un grupo para luchar decían ellos contra la presencia de los setas aunque no se mencionaba el nombre de la familia el grupo formó posteriormente con un comunidad un comunicado público que lo firmaba una agrupación conocida como la guardia michoacana dedicado también al narcotráfico pero sin nexos aparentes con la familia aun cuando el hartazgo de los que conformaron inicialmente la familia michoacana era contra el cártel del golfo que a través de sus brazos armado los setas intentaba controlar el estado en su manifiesto oficial arremetieron contra la familia o contra el cártel de la familia de los valencia ya reconocida como el cártel del milenio a la que le atribuyeron todo tipo de pillerías y atropellos en el estado en su comunicado oficial al pueblo de michoacán la familia también señaló a la banda de los 30 que dijo ha tenido aterrorizada desde los años 80 hasta la fecha hasta 2006 a gran parte del estado atribuyéndole también secuestros robos extorsiones y otros delitos que perjudicaban la paz de los michoacanos según se pudo leer en los periódicos que se difundieron en aquel tiempo el posicionamiento de la familia michoacana la misión de esa organización era y cito erradicar del estado de michoacán el secuestro la extorsión directa y telefónica asesinatos por paga el secuestro exprés robo de tráileres y automóviles robos a casa habitación por parte de gente como lo mencionó como la mencionada que ha hecho del estado de michoacán un lugar inseguro y sigue la cita según decía el comunicado nuestra única razón se leía en el texto es que amamos a nuestro estado y ya no estamos dispuestos a que la dignidad del pueblo sea atropellada se cierran las citas las comillas entre la misión que se planteaba el entonces naciente cártel michoacano estaba la de erradicar en su totalidad en todo el estado la venta al menudeo de drogas letales conocidas como ice o hielo por ser una de las peores drogas que estaban haciendo daño irreversible a la sociedad y se tenía que prohibir la venta de también de vino adulterado que se comentaba venía de tepito y que según los miembros de la familia michoacana sabían que lo que vendían lo que vendía lo que venía de tepito era de mala calidad según se leyó en las mantas también aseguraban que era posible combatir a los delincuentes provenientes de otras partes del país que se establecieron en el estado a quienes no dejaron o no dejarían entrar a michoacán a seguir delinquiendo en el texto se podía leer el objetivo del nacimiento de la familia michoacana que decía según y cito textual seguir manteniendo los valores universales de las personas a las cuales tienen pleno derecho y advertían estrategias muy fuertes como única forma para poner en orden al estado un orden que estaba dispuesto a mantenerse y que no iban a permitir que saliera del control del nuevo cártel que estaban haciendo cierro las comillas el manifiesto de la familia michoacana declaraba de manera implícita la importancia de mantener una base social ofrecían públicamente apoyar a la gente con despensas literatura así como aulas para mejorar la educación de la sociedad esto dirigido principalmente al área rural la cual es la más marginada humillada y sobre todo en la región de tierra caliente según reconocían los propios narcotraficantes en su reflexión mediática la misma familia no se engañaba en cuanto a la dificultad de erradicar el consumo de drogas y la delincuencia pero aseguraban que gracias al gran número de personas que han tenido fe se está logrando controlar este gran problema en el estado según escribieron la redacción del manifiesto y posicionamiento de la familia michoacana apenas nació se difundió en todo el estado y luego tuvo eco en otras partes del país y esa difusión fue encargada a los profesores servando y flavio gómez martínez en el documento plasmaron el sentir del grupo de narcotraficantes michoacanos que habían decidido nacer como cártel durante las últimas semanas de noviembre del 2006 el centro de investigación y seguridad nacional ordenó a todos sus agentes en michoacán bosquejar la estructura del cártel en cada una de las regiones del estado sin embargo tardaron más de cinco meses en tener resultado porque muchos miembros del centro de investigación y seguridad nacional estaban ya trabajando para la familia michoacana en el texto servando gómez no sólo hizo el anuncio del nacimiento del cártel sino también explicó como nunca había ocurrido las razones de la organización al encomendárselo se hizo énfasis en que el desplegado debía debería incluir la misión y el objetivo como si se tratara de una empresa con lo que surgía el cártel el contenido debe debería cerrar con una con un agradecimiento a los medios de comunicación la edición de la voz de michoacán del miércoles 22 de noviembre del 2006 no fue normal el periódico la voz de michoacán es el más importante de todos los medios impresos del estado de michoacán y es el periódico más influyente del estado y allí apareció un desplegado donde se anunciaba el nacimiento de un cártel de las drogas cuando no existía antecedente histórico en méxico sobre ese tipo de anuncios ningún cártel nació como la familia michoacán todos aparecieron de la noche a la mañana pero la familia michoacana tuvo el descaro de difundir a través de su periódico la voz de michoacán que estaban haciendo una nueva organización criminal y desde ahí desde las páginas de la voz de michoacán la familia michoacana dejaba ver su inclinación por el empleo de los medios públicos de comunicación para hacer llegar mensajes a la sociedad el gobierno federal supo del inserto de la publicación horas antes de su aparición y lo permitió lo que sucedió la noche del 21 de noviembre del 2006 para que el desplegado de la familia michoacana anunciando su nacimiento apareciera en los más importantes medios impresos de comunicación en michoacán es una historia que atesora a los políticos que conocieron del hecho apenas se supo de la participación perdón de la petición de iniciación que solicitaban el secretario de gobierno de aquel entonces un personaje de nombre enrique bautista villegas intentó informarle al secretario de gobernación del presidente vicente fox al señor carlos maría abascal carranza sobre el caso inédito de que se registraba en la entidad abascal no tomó la llamada del encargo del encargado de la política interna de michoacán dada las diferencias que mantenían en el plano ideológico los gobiernos estatales y los gobiernos estatal y federal la responsabilidad de la decisión de permitir o no la publicación de aquellos insertos anunciando el nacimiento del cártel de la familia michoacana recayó solamente en la persona de enrique bautista villegas también se había pedido a los periódicos provincia cambio de michoacán y la jornada michoacán hacer el inserto y hacer la publicación sobre el anuncio del nacimiento de la familia michoacana enrique bautista y el gobernador de michoacán lázaro cárdenas batel dieron su aprobación desde el palacio de gobierno de michoacán se autorizó que el manifiesto saliera a la luz pública pero sólo la voz de michoacán y el sol de morelia aceptaron bajo sus políticas internas por razón que sólo sus directivos conocieron hacer valer la voz de la familia michoacana anunciando su nacimiento los otros medios bajo sus propios riesgos optaron por no ser voceros del crimen organizado como fue del conocimiento de los gobiernos estatal y federal una persona había hecho la solicitud a la oficina de comercialización del periódico la voz de michoacán el gerente del área ante el inusual anuncio solicitó aprobación al director del periódico miguel medina robles presidente del consejo de administración y director general no quiso tomar una decisión propia e informó de la inusual de la inusual petición al secretario de gobierno del estado quien a su vez notificó al gobernador cárdenas batel buscada inútilmente por la administración michoacana pudo decirse que finalmente el inserto fue autorizado desde la presidencia de la república 60 mil pesos fue el pago que hizo la familia michoacana por anunciar públicamente su nacimiento el desplegado fue firmado como responsable de la publicación por juan garcía conejo una persona que no existen los registros públicos de michoacán para causar mayor efecto el anuncio del nacimiento de la familia michoacana no se limitó a la inserción pagada en el periódico la voz de michoacán sino que fue abordado como noticia por todos los medios informativos del estado dionisio loya plancarte a quien le dicen a quien le decían el tío public relacionista del cártel cumplió cabalmente con su cometido entre el 22 y el 30 de noviembre del 2006 la mayoría de los 178 medios informativos impresos de michoacán tocaron el tema y difundieron la noticia sumado a ello para cubrir aquellas localidades donde no donde no había llegado los semanarios y los modestos periódicos la distribución del desplegado fue en volantes y se hizo en todo el territorio rural de michoacán literalmente fue tapizado todo el estado con aquel desplegado informativo que hablaba de los principios ideológicos de la familia michoacana y con el que estaban haciendo la intención con la que estaban haciendo este nuevo cártel de las drogas la familia michoacana que luego conseguiría el control de todo el estado fincó inicialmente su fortaleza en los municipios de apaxingán buena vista buena buena vista toma plan morelia coahuayana chinicuila cualcomán arteaga tumbiscatío lázaro cárdenas y aquila en esos municipios tenía pleno control de la estructura municipal de los gobiernos en el resto de la entidad pudo mantener presencia mediática sólo a través de células dedicadas más que al trasiego de drogas a la compra de autoridades municipales principalmente mandos policíacos la estructura del entonces policía judicial del estado fue minada sin mayor problema por la insistencia corruptora de los operadores políticos del naciente cárter se estructuró una red de funcionarios del gobierno estatal que trabajaban abiertamente para la familia michoacana comenzó así a organizarla un tal rafael cedeño hernández un personaje que era agente del ministerio público del fuero común que fue contactado por nazario moreno gonzález el sede así le decían a rafael cedeño el sede fue el encargado de mantener aceitada la estructura policial del estado de michoacán para someterla al servicio de la familia michoacana los primeros resultados fueron satisfactorios para el grupo criminal muy pronto la familia michoacana depositó en el sede toda la confianza para reclutar a policías agentes del ministerio público secretarios de juzgados estatales y federales agentes de tránsito jueces así como a peritos en criminalística y hasta periodistas para ponerlos a trabajar al servicio del cártel de la familia michoacana nazario moreno gonzález conocía a rafael cedeño desde mediados de 1988 lo contactó por medio de un pastor cristiano cuando frecuentaba una congregación religiosa en michoacán le llamó la atención el que sedeño fuera mencionado por el pastor como el licenciado de la policía por ser agente del ministerio público nazario contactó al sede conversaron y a la brevedad sedeño identificado con el fervor religioso de nazario se puso a sus órdenes al ser comandante encargado de la seguridad en el sur del estado la familia no dudó en buscar su apoyo la presencia de sedeño con un perfil extremadamente religioso es el origen del carácter ideológico místico dentro de la estructura de la familia michoacana que luego habría de distinguirla frente a los otros segmentos organizados del narcotráfico en el país el sede como se le conocía estaba asignado como ministerio público en morelia pero su influencia alcanzaba a todo el estado como primer acto de trabajo debía evitar la consignación judicial de un grupo de pistoleros detenidos con armas y cocaínas en urbana esa fue una de las adquisiciones más rentables para el recién nacido cártel de michoacán además de ser punta de lanza para penetrar a las estructuras del gobierno por medio del sedeño el grupo criminal de la familia consiguió lo que no había podido en los últimos cinco años aún cuando como aliado del cártel del golfo intentaron un primer acercamiento para corromper a funcionarios estatales a partir de la insistencia económica con el sede se buscó que fueran más suave los reclutamientos de funcionarios la familia quería dejar atrás la era de violencia cuando los zetas obligaban a su servicio por las buenas o por las malas las muestras más palpables de terror sembrada por los zetas en michoacán cuando de reclutar funcionarios estatales se trataba fue lo que le sucedió al secretario de seguridad pública del estado a rogelio zarazúa ortega quien fue muerto a balazos el 16 de septiembre del 2005 mientras celebraba un sonomástico al lado de su familia en un restaurante de morelia hasta su mesa llegaron dos sujetos fuertemente armados ya que marropa frente a su esposa e hijos recibió tres impactos de bala calibre 45 junto con este funcionario con rogelio zarazúa ortega perdieron la vida dos de sus escoltas césar bautista y césar manríquez el policía césar bautista era hijo del entonces coordinador de la policía estatal preventiva mario bautista ramírez quien posteriormente sería encarcelado y procesado como uno de los mandos policiales involucrados en el mediático evento que desplegó el gobierno federal de felipe calderón el 22 el 26 de mayo del 2009 evento conocido como el michoacanazo cuando la pgr detuvo a 11 presidentes municipales 16 altos funcionarios estatales y un juez del fuero común bajo el señalamiento falso de pertenecer a la estructura criminal de la familia las investigaciones que en torno a la muerte de rogelio zarazúa realizó el personal de la procuraduría de justicia de michoacán revelaron que la razón del homicidio fue la negativa de la víctima a colaborar con el cártel del golfo el funcionario la pieza clave para posibilitar el trasiego de drogas y la operación sin problemas del cártel tamaulipeco en michoacán zarazúa ortega era además esposo de guadalupe sánchez martínez quien en ese momento trabajaba como subsecretaria de gobierno y encargada del programa federal méxico seguro acción principal con que el gobierno federal intentaba hacer frente a la creciente ola de violencia que ya se avisa se avistaba en todo el país la familia michoacana no quería que el estado fuera foco de atención de las fuerzas federales de seguridad por eso optó por hacer un reclutamiento más terzo el trabajo de sedeño consistía en dialogar con los funcionarios estatales y municipales que se interesaban en la estructura del cártel tras el ofrecimiento económico a cambio de su participación aseguraban que cada funcionario contactado era libre de aceptar pertenecer o no a la estructura del cártel aunque no cesaron las ejecuciones de funcionarios públicos principalmente policías que se negaron a colaborar la lista de asesinados o de asesinatos de mandos municipales se disparó en el 2007 cuando en la entidad se registraron un total de mil 739 muertes violentas al menos 83 de ellos eran de policías o de funcionarios municipales de acuerdo de cualquier forma el plan de reclutamiento fue eficiente para finales del 2007 la familia michoacana ya había consolidado su presencia en casi 70 por de los 113 municipios las principales zonas estratégicas del estado para posibilitar el trasiego de drogas estaban bajo su control los puntos que el cártel mantuvo como prioritarios fueron las zonas limítrofes de michoacán con guerrero jalisco guanajuato y el estado de méxico la expulsión de los zetas permitió que la familia michoacana se asentara con pleno control en las regiones de la costa el bajío la capital del estado la zona oriente y gran parte de la zona serrana de la meseta purépecha en el estado de michoacán pronto comenzó el reclutamiento y la infiltración de los cuerpos de seguridad de guanajuato y jalisco el encargado de las negociaciones al más alto nivel con los policías de esos estados fue enrique placarte solís la familia michoacana diseñó su estrategia de infiltración de las policías estatales a partir de la nueva ruta de trasiego de drogas que había trazado desde que dejó de prestar sus servicios al cártel del golfo compraron elementos de policía en guanajuato zacatecas durango chihuahua sonora y baja california la ruta por el centro del país comenzó a ser una realidad a partir de los primeros meses del 2008 los precios tasados para comprar policías estatales en el centro y norte del país se ubicaron desde 50 mil hasta 300 mil pesos mensuales ex miembros de la familia michoacana aseguran que las negociaciones de las que en ocasiones tenían que encargarse el propio jesús méndez vargas en su calidad de jefe principal del cártel michoacano llegaban a veces a las oficinas principales del cártel michoacano llegaban perdón llegaban a veces a las oficinas de los mandatarios o por lo menos de los procuradores de justicia en el año ya en el año de acuerdo para la creación de las nuevas rutas del narcotráfico desde michoacán los gobernadores de los estados involucrados que fueron comprados por el cártel de la familia michoacana se encontraban en guanajuato el panista juan manuel oliva ramírez en zacatecas la perredista amalia garcía medina en durango se compró al priista ismael hernández deras en chihuahua se acordó un un tráfico de drogas por el gobernador jose reyes baeza terraza del pri en sonora el priista eduardo bors en baja california el panista jose guadalupe osuna millán tuvieron relación con el cártel de la familia michoacana la decisión sobre los policías y funcionarios estatales que debían comprarse en la apertura de las nuevas rutas del narcotráfico no era fortuita ni decisión de uno solo sino una acción bien calculada jesús méndez vargas contaba con un grupo que hacía el análisis de riesgo de las operaciones de sobornos que eran de 12 personas cuya identidad era secreta y se hacían llamar los 12 apóstoles también tomaban decisiones sobre inversiones legales con los fondos de la rentable venta de droga se hacían cargo de los pagos a los abogados de los presos por narcotráfico y tenían relación con algunos empresarios del estado a quienes brindaban servicios de seguridad personal o cobranza de deudas irrecuperables por decisión de los 12 apóstoles en los últimos días de octubre del 2006 la familia se involucró en el asunto del adeudo de un personaje llamado alfonso reyes sinojosa con unos empresarios alfonso reyes sinojosa era primo hermano del presidente felipe calderón y los empresarios solicitaron el apoyo del cártel de la familia michoacana para lograr establecer el compromiso por alfonso reyes sinojosa para que le pagara un adeudo que mantenían la familia michoacana se llevaría el 10% de lo recuperado el consejo instruyó a servando gómez martínez para que atendiera el caso que se resolvió satisfactoriamente por para todos los involucrados aún cuando se estableció un peligroso juego entre el cártel y la familia de felipe calderón el presidente en funciones de origen michoacano reunidos en el consejo los 12 apóstoles haciendo oración cada vez que iniciaban y terminaban una sesión de trabajo manejaban el cártel como una empresa diseñaron un programa de reclutamiento de nuevos miembros especificaron escalafones bosquejaron un plan de ascensos definieron pagos de seguros por riesgo decretaron indemnizaciones pagos de vacaciones y de aguinaldos jornadas de trabajo y liquidaciones se reunían de manera seguida por lo general en la localidad de europa y en morelia desde la cúpula del consejo de los 12 apóstoles se ordenó a finales del 2006 que se hicieran las inversiones necesarias a fin de duplicar el número de personas al servicio del cártel se recomendó la contratación de policías municipales a los que se ofrecía un salario que iban desde los 5 mil hasta los 15 mil pesos mensuales por realizar labores de vigilancia e información lo que luego sería clasificado como delito federal contra el sistema de seguridad pública el llamado al coneo también fueron los 12 apóstoles quienes decidieron crear una estructura propia e independiente similar a la de la policía judicial la judicial estatal al interior de cada célula de las que operaban en la mayoría de los municipios del estado a los jefes de plaza se les asignó rango de comandantes cada uno tenía hasta tres o cuatro jefes de grupo y cada grupo estaba conformado por no más de cuatro sicarios cada comandante debía aportar sus acciones y no debía reportar sus acciones y novedades a una comandancia regional que agrupaba no más de tres plazas en cada comandancia había un encargado de nómina un administrador general las prestaciones sociales con que contaban los miembros de la familia michoacana eran las mismas de un trabajador promedio en el país a veces mejores incluso descanso dominical jornada de trabajo de no más de ocho horas diarias vacaciones de ocho días al año pago por accidentes o riesgos de trabajo pensión permanente para las viudas o huérfanos pago de abogados en caso de ser sometidos al proceso penal por causa por causa de servicio al cártel y ejecución inmediata en caso de traicionar a la familia michoacana las mismas prestaciones vigentes en michoacán se hicieron extensivas a todos los policías estatales que ingresaron a la nómina del cártel a nivel nacional con las prestaciones económicas y laborales ofrecidas por la familia michoacana en un estado donde el nivel de pobreza es de lo más agudo de todo el país donde siete de cada diez niños manifiestan algún grado de desnutrición donde el índice de emigración en busca de empleo lo engrosan seis de cada diez adultos y donde cualquier padecimiento puede ser causa de defunción por no tener atención médica al alcance el servicio al cártel fue una buena alternativa la única incluso para algunos en algunas comunidades rurales donde se come una sola vez al día y se puede tener en años para si se puede tardar en años para remontar la pobreza que los gobiernos estatal y federal nunca reconocieron la familia michoacana comenzó a operar con una plantilla estimada en 396 hombres antes de un año este antes de un año este número de sus integrantes ya llegaba a más de seis mil no sólo en estado sino en todas las ciudades por donde pasaba la nueva ruta del narcotráfico a la fecha hasta el 2023 se estima que la fuerza laboral que mantiene la familia michoacana supera a los ocho mil trabajadores tanto hombres como mujeres en diversas actividades de narcotráfico en michoacán el reclutamiento era un guión bien ensayado una camioneta con sicarios a bordo arribaba a las comunidades marginadas reunía a los hombres jóvenes del lugar todos desempleados sentados en las esquinas o en las afueras de tendacones del pueblo y les hablaban de la nueva organización que estaban haciendo les explicaban la necesidad de proteger a las comunidades para que no volvieran a llegar los zetas ni ningún otro grupo criminal y la contratación era inmediata los que aceptaban recibían un pago por adelantado de cinco mil a diez mil pesos les dotaban de armas cortas y los convocaban a un entrenamiento los iniciados eran llevados a un campo de entrenamiento que algunos ubican en las inmediaciones de uruapan otro en la zona de apaxingán y hay quienes asegura que hay otro que está ubicado en la zona suburbana de morelia la capacitación duraba de cinco a ocho días según habilidades para disparar del instruido se le entrenaba en manejo de armas y defensa personal se le daba un curso de supervivencia se le instruía para perder el miedo a matar y luego pasaba a una instrucción ideológica donde hacía un juramento un juramento de lealtad los reclutas que aprobaban el curso regresaban a sus comunidades a bordo de una camioneta y portando armas largas que les suministraba el cárter estaban siempre bajo las instrucciones de un jefe de grupo que les asignaba tareas desde labores de vigilancia de sus demarcaciones hasta traslados de droga en unidades que les eran entregadas en sus propias plazas no se les permitía el narcomenudeo ni el consumo de drogas o alcohol estaban penado por la con la muerte robar a causa de desmanes en las plazas en que eran asignados después de un tiempo a la manera de los cuerpos estatales de policía los reclutas eran enrolados a distintas plazas bajo el mando de diferentes grupos jefes de grupo y comandantes locales la red de corrupción oficial que tejió la familia por todo el país fue eficiente en menos de un año de operación el cártel de la familia michoacana estaba a la altura de cualquier otro grupo del narcotráfico en cuanto a competencia para la producción y trasiego de drogas hacia la unión americana la dea tardó casi cuatro años en reaccionar y reconocer la nueva red diseñada por la familia michoacana fue hasta el 2012 cuando reconoció el uso del puerto de lázaro cárdenas como el principal centro en méxico de introducción de cocaína de colombia a eeuu en el 2008 la ruta diseñada por la familia michoacana se sumó a los 12 trayectos que ubicaba para ese entonces la dea la primera puerta de entrada de la droga michoacana cocaína y marihuana generada por la familia fue siempre en la ciudad de tijuana pero llegado 2010 se abrió la frontera se abrió en la frontera un nuevo punto que tenía como destino el estado de texas laredo tras el establecimiento de sus propias rutas para el trasiego de drogas eeuu y con el control de casi toda la zona costera del estado y parte del puerto de lázaro cárdenas la familia decidió a partir del 2009 diversificar las drogas que traficaba aún cuando en su origen el cártel michoacano manifestó su cruzada para terminar con la presencia de las drogas sintéticas resultantes de la síntesis química de la efedrina anfetaminas y metanfetaminas terminó por elaborar esas mismas sustancias y es que en la lucha contra los septas y el cártel del golfo las células de la familia se fueron apropiando de los laboratorios clandestinos donde se elaboraban drogas químicas por parte de los setas y del golfo a principios del 2009 en michoacán principalmente la franja de la zona sierra costa náhuatl el área geográfica que se extiende desde guerrero y llega a colima se convirtió en el principal laboratorio de drogas sintéticas de todo el país estimaciones de la propia pgr de entonces indican que el promedio de producción anual de esas drogas en el estado podría llegar a más de 30 toneladas lo que representa más del 54 por ciento de la producción anual nacional durante los últimos ocho años las fuerzas federales han logrado incautar un total de casi 120 toneladas de drogas sintéticas en diversos operativos en todo el territorio la mayor parte del estado de michoacán la producción de drogas sintéticas con metafetaminas en el estado de michoacán redimensiona el comportamiento de esta organización criminal es a la fecha la familia michoacana la organización criminal que más importancia tiene dentro de la producción de drogas sintéticas no hay una organización criminal que supere a los michoacanos en la producción de drogas sintéticas aún ni siquiera con la producción de fentanilo que realiza la organización criminal del cártel de sinaloa o del cártel calisco nueva generación la familia michoacana podría considerarse es hoy al momento la organización criminal más importante y la que mayor tras la que mayor respaldo político ha tenido en los últimos años mucho se habla del apoyo que desde la secretaría de la defensa nacional se le ha dado organizaciones criminales como el grupo del cártel jalisco nueva generación o el cártel de sinaloa o el cártel de los arellano félix por la realidad es que la familia michoacana es de los que más han sido protegidos por la secretaría de la defensa nacional y los grupos de militares que están expandidos extendidos en todo el territorio mexicano como parte de las acciones del gobierno federal para el control y combate de la delincuencia eso es lo que les puedo decir del cártel de la familia michoacana que creo que es una de las organizaciones criminales que no debemos perder de vista porque es una organización que de forma muy discreta y que aunque como parte de su estrategia el gobierno mexicano ha establecido que la familia michoacana ya está desintegrada desde hace muchos años ahí está perviviendo esa organización criminal y eso lo vuelve por supuesto más peligrosa voy a leer algunos comentarios que aquí me están este escribiendo gentes que están hablando me mandándome mensajes y dice ulises cano ya estaba el de ulises cano dice alejandra bravo saludos a todo el chat y a las moderadoras del canal gracias rgs dice buenas tardes maestro lemus un saludo desde la ciudad de los motores de troy michigan gracias por su tiempo gracias a ti rgs irving baldomino dice hace unas semanas a una abuelita allá lo habíamos leído ese eduardo medrano dice pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla exactamente mi querido eduardo medrano por eso insisto en que debemos de conocer la historia el contexto de la información que estamos este generando romel andrade dice lemus nos podrías dar un feedback sobre o marcito garcía harfus por supuesto que sí mi querido romel andrade ya lo hemos dicho y hay que establecer pues hay que hacer un programa precisamente de omar garcía harfus quien es el familiar bueno tiene relaciones familiares desde hace tiempo con grupos de narcotráfico acuérdate que su abuelo marcelino garcía barragán pues fue el secretario de la defensa nacional que hizo la matanza del 68 aunque el presidente bueno no voy a hablar de política no voy a hablar de política fue el que hizo la matanza del 68 el padre de omar garcía harfus estuvo fue director de la dirección federal de seguridad y estuvo muy cercano con el cártel de guadalajara con el cártel de rafael caro quintero incluso un hermano de omar garcía harfus fue asesinado por el cártel jalisco nueva generación porque no llegaron a unos acuerdos acordados sí entonces ahí vamos a establecer eso mi querido romel andrade si vamos a hacer ese feedback de quién es omarcito garcía harfus sergio córdoba dice saludos maestro los saludo desde antigua guatemala ay sergio córdoba me acaba de doler el corazón me acordé de antigua guatemala claro que sí te mando un abrazo hasta la antigua sergio córdoba nos vemos por allá muy 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 pronto más pronto de lo que podemos imaginar nos vemos por allá en antigua guatemala mi querido sergio córdoba gracias te voy a avisar para ver si nos vemos por allá te mando un abrazo con mucho cariño omar graves dice muy buenas tardes jesús tengo una pregunta con respecto a la obra de los malditos el chapo se considera el narco más poderoso del penal de puente grande si mi querido omar graves cuando yo estuve en la cárcel federal de puente grande y que escribí los malditos prácticamente desde adentro de la cárcel debo decirte que sí que en el imaginario de los presos de la cárcel de puente grande el reo más importante que para que pasó por las celdas de puente grande fue sin duda el chapo guzmán ni siquiera rafael caro quintero que también estuvo por ahí muchos años o el mayo samba no este el güero palma que también estuvo ahí muchos años o el propio alfredo beltrán leyva el mochomo ni siquiera ellos se les consideraba y hay otros grandes narcotraficantes armando a mezcla contreras por supuesto a nadie de ellos se les consideraba el más importante de los narcotraficantes dentro de la cárcel de puente grande siempre en el imaginario de los presos de la cárcel de puente grande cuando yo estuve ahí entre el 2008 y 2011 siempre reconocían al chapo guzmán como el más importante narco encarcelado en esa prisión y siempre fue así como como te lo diré como pues como dice mi querida alejandra el rock star del narcotráfico era era el chapo guzmán y era más rock star era más imagen de los era más el héroe de los narcotraficantes por la forma en que logró fugarse de la cárcel de puente grande ya lo hemos dicho aquí el chapo guzmán se fugó de la cárcel de puente grande no a través de la del carrito de la bandería como dijo el gobierno federal se salió porque lo sacó este señor que es un tema que está pendiente de revisar por supuesto en el gobierno norteamericano a chapo guzmán lo sacó de la cárcel genero garcía luna en un operativo que realizó dentro de la cárcel de puente grande para supuestamente revisar cómo estaban las instalaciones y ahí llegó el operativo de la agencia federal de investigaciones cuando estamos hablando del 2009 enero del 2009 perdón de enero del 2001 cuando garcía luna era titular de la agencia federal de investigaciones un grupo de agentes llegan a la cárcel de puente grande para hacerse una supuesta revisión y el chapo guzmán minutos antes de que llegara ese grupo a hacer esa revisión y tomar control de la cárcel el chapo guzmán fue llevado al área de enfermería y ya nomás se le volvió a ver al chapo guzmán se sabe que ahí en el área de enfermería llegaron elementos de la afi le entregaron un uniforme de la afi con un casco incluso con un pasamontañas no más se ven los ojos y un casco y su equipo bantimotín y lo vistieron y lo sacaron vestido entre toda la banda de afis que salieron después de realizar la supuesta investigación que duró como tres horas y media el chapo guzmán se fue con ellos y así lo sacó genaro garcía luna y por eso nomás por ese efecto muchos presos en la cárcel de puente grande lo tenían como un héroe a chapo guzmán y siempre lo consideraron como el narcotraficante más importante que estuvo dentro de las celdas de puente grande así es mi querido mar graves dice dice doña maría rojas hernández dice un puente maría rojas hernández saludos saludos a lauris sirvin baldomino sergio córdoba dani de león dice gracias por su apoyo al canal gracias lauris dice buenas tardes a todos a ina plaza oftencia olvera maría rojas hernández aldeana del pilar el de guanajuato dice o el de guanajuato morales dice un día hable de los despojos de la tierra ese sería un tema bien chingón mi querido morales lo que pasa es que luego a veces a la gente no le gusta el tema del despojo no le gusta hablar casi como de las minerías y siento que a veces les gusta más el tema del narcotráfico pero si hay que hablar de ese de ese tema del del despojo de la tierra mi querido morales sí gracias gracias por la posibilidad dice florida floridel mar floridelma echeverría saludos señor leemos primera vez que los saludo desde los ángeles california gracias floridelma te mando un abrazo con todo todo mi cariño por supuesto ojalá pronto nos encontremos por allá dice margarita no dice el de guanajuato morales dice un día ya hable de los despojos de la tierra los indígenas por favor saludos de california de california te mando un abrazo el de guanajuato morales un abrazo con todo mi cariño hasta california y por supuesto que ya lo tengo aquí anotado hablar del tema de los despojos gracias gracias maestro albeiro alba dice saludos jesús lemus y a todas sus a todos seguidores desde ibague colombia gracias albeiro alba hasta colombia gracias por tu presencia por estar aquí dice doctor jorge mendoza moreno maestro lemus cuando viene hermosillo para que me firmen mis cinco libros voy a pasar pronto por ahí doctor jorge mendoza yo te aviso yo te aviso porque estamos organizando algunas presentaciones algunas conferencias y pronto te ando buscando por allá por hermosillo y te aviso por supuesto jorge mendoza moreno gracias doctor un abrazo patricia jevia que le mando un abrazo hace mucho que no sabía de ti pati te mando un abrazo con mucho cariño dice los sábados sincrónicas no son buenos sábados maestro que estoy leemos ya estoy aquí para escucharlo gracias gracias por este sentido crítico saludos a todas las moderadoras gracias doña pati jevia le mando un abrazo hasta tal pan hasta el bello y caloroso tal para me imagino que hasta ahorita muy candente por allá dice lauris estaba en el otro canal dando mi like gracias lauris te agradezco muchísimo que le des también un like al otro canal y pues hombre yo bien agradecido gloria verdusco dice hola señor lemus salúdeme ya no tiene mucho ya tiene mucho que no me lee aquí estoy no me ha leído buen sábado a todos mi querida gloria verdusco te mando un abrazo saludos con mucho mucho cariño hasta donde andes no sé ni por dónde andes pero te mando un abrazo con mucho cariño sabes que te quiero y siempre te leo mire usted no crea que no leo yo todos los días antes de dormirme lo último que hago en mi actividad diaria es ponerme a revisar y a leer el chat y leo todos los mensajes de usted y me norma un criterio de por dónde va que le gusta que no le gusta todo esto lo asumo créame que es un ejercicio que hago todos los días y me gusta pero si lo leo a todos luego a veces no hay forma o no hay tiempo de una respuesta personalizada cada una de las personas que están en la audiencia lamento mucho eso a veces pero si trato trato de estar en eso en todo pero siempre leo todos sus mensajes así de que siempre la leo mi querida gloria verdusco gracias ponía gladis gracias por la super etiqueta gracias por el apoyo y buenas tardes aunque sus para la caguama que los estamos buscando sí fíjese que sí estamos muy 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 calurosos está haciendo no sé acá creo que estamos a 36 grados acá donde estoy está caliente está sumamente caliente este este ambiente y ya ya se me antojó la caguama ya me voy estoy tomando cafecito se antoja la caguama gracias dice jesús vela toca yo leemos que dios lo proteja me gusta su crítica son muy pocos como usted a veces me encabrono pero es la verdad y la verdad por delante gracias jesús vela mira lo último que yo quiero es que la gente se moleste con lo que yo digo pero la verdad a veces tiene que ser dolorosa y hay que decir las cosas como son no podemos vivir en un pinche mundo de mentiras gracias jesús vela te abrazo con cariño dice doña marcela reinoso vélez hable de las mujeres en el narco la historia no está completa sin la presencia de las mujeres tiene mucha razón marcela reinoso vélez pero mire le voy a decir una cosa y espero me lo entienda por una decisión personal no me gusta hablar bueno cuando la noticia es ya trascendental y que no me gusta hablar de las mujeres del narco porque porque ahí sí se me molestan muchos muchos narcotraficantes cuando hablan de sus mujeres y que no quien no se molestaría si se hablaran de sus mujeres este yo más menciono a las mujeres del narcotráfico que están relacionadas directamente en el narcotráfico yo no tengo por qué hablar de las esposas de fulano o de sutano si no tiene nada que ver con el narco si su única error por decirlo pues es estar enamoradas de un narcotraficante y y así como se enamoran de un narcotraficante es lo mismo de lo que es el que se enamora de un profesor pues te enamoras de un narcotraficante es lo mismo entonces se me hace bien delicado el tema y si es así le digo cuando se habla o se toca el tema de las mujeres del narco creo que si es como ahí sí le anda tentando uno los huevos al diablo porque si puede causar molestia y además son personas porque también tienen derecho a su intimidad tienen derecho a no ser mencionadas por el hecho de que nada más tengan relación con el narcotráfico mientras no estén involucradas en actos criminales y mientras su única relación con el narcotraficante es el amor es la familia es tener hijos con un narcotraficante se me hace muy delicado y creo que es antiético tratarlas y exhibirlas públicamente y por eso casi no no me gusta hablar de las esposas de los narcotraficantes cuando la mayoría de ellas su único delito se podría decir así es estar enamoradas y tener una familia y una relación personal por eso no casi no toco el tema de las mujeres pero marcela reynoso voy a buscar aquellas mujeres que verdaderamente si están relacionadas en el narcotráfico y de ellas si podemos hablar sin mayor problema gracias doña marcela gracias saludo a mi querida hordencio al vera gracias por la super etiqueta mi querida hordencia al vera gracias gracias de verdad dice gracias a todos y todas por su valiosa presencia y apoyos al canal de j 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 por la superetiqueta doña Hortencia sirve de mucho, le mando un fuerte abrazo con todo mi cariño dice Alejandro Gámez abrazo maestro Lemus chesnarcos es que dice pues como lo escribió abrazo maestro Lemus chesnarcos HDSPTMDRE aunque me metas en camisas de 11 varas no le podemos mentar la madre a nadie Alejandro Gámez y menos a estas gentes porque luego nos andan correteando dice Corta Felipe Corta ¿y por qué anda libre la Cocoa? pues yo también le pregunto ¿por qué anda libre la Cocoa si tiene una relación? tuvo una relación cercana con Servando Gómez Martín Latuta no nomás dicho por mí dicho por Servando Gómez Martín Latuta dicho por la esposa de Servando Gómez Martín Latuta la Cocoa le hablaba a la Tuta para pedirle favores ¿por qué está libre? porque la impunidad, porque mi fuerte no es la venganza, dijo uno pues por eso ¿qué más? pero no vamos a entrar a tocar política hoy porque hoy es sábado de respetar a la política hoy no vamos a hablar Gerardo Larios dice ¿tienes información sobre el cochiloco Salcido? ah sí, cómo no a este Uceta Salcido por supuesto que sí Gerardo Larios hay que hacer un programa se merece un programa el cochiloco Manuel Uceta Salcido el famoso cochiloco voy a hacer un programa también del claro que sí tenemos para hacer muchos programas de muchos muchos de una gran serie del mundo del narco gracias Gerardo Larios Navarrete Javier dice saludos desde Cancún, México Maestro Lemus gracias mi querido amigo un saludo hasta allá dice Carlos Peinberg no Maestro Lemus la familia michoacana surgió con las famosas autodefensas mi querido Carlos Peinberg las defensas surgen las autodefensas surgen en contrapeso de la familia michoacana yo así lo establezco en mi libro escribí un libro sobre eso se llama Tierra sin Dios Tierra sin Dios ahí está mi querido Carlos Peinberg gracias te mando un abrazo con mucho cariño dice Fercho el Patriota saludos Maestro Lemus lo escuchamos en el restaurante donde trabajamos en New Jersey gracias Fercho el Patriota un saludo a toda la banda que está trabajando allí en el restaurante en Nueva Jersey en New Jersey gracias un abrazo y pásenla pásenla bien y a juntar hartos pinches dólares hartos dólares que hay que hacer grande al país y qué bueno que le echan las ganas mi querido Fercho nada como la gente trabajadora mis respetos y mi admiración para ti Fercho y para toda la banda que está por ahí presente echándole chingados a la vida que no queda de otra gracias Alfredo Conejo saludos Jesús manda un super mega saludo hasta Aragón Guanajuato Aragón donde es Aragón mi querido Alfredo Conejo Aragón 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 híjole no conozco Aragón pero un saludo hasta allá mi super Alfredo Alfredo Conejo un super mega saludo a toda la gente que nos escucha en Aragón Guanajuato luego me dices de qué municipio es porque debe ser una comunidad no es una cabecera municipal debe ser una comunidad ya luego me dices Alfredo Conejo de qué parte es Aragón Guanajuato gracias te mando un abrazo Alfredo Conejo Víctor Alaniz dice si tienes al culpable según ustedes Calderón por qué no lo procesan pues es lo que yo me pregunto Víctor Alaniz por qué no lo procesan la gran pregunta la familia dice AJJNA la familia incorporó tácticas de narcoguerrilla al crearse esa base social se nota que ahí tenían un sociólogo o un politólogo fíjate que había gente muy capacitada hay gente muy capacitada dentro de la familia michoacana JJNA gente estudiosa por eso yo destaco mucho en esta historia que Servando Gómez Martín de la tuta es el primer narcotraficante si no me equivoco es el primer narcotraficante de élite de la cabeza que tiene licenciatura en el cártel a reserva de que alguien me corrija en el cártel de la familia bueno en el cártel de los Arellano Félix Fernando Arellano el famoso ingeniero pues es ingeniero es hijo de Nedina pero Nedina y sus hermanos no tenían formación académica no tenían un grado de licenciatura en la familia michoacana es Servando Gómez Martínez es el que tenía el grado de licenciatura es pedagogo en el cártel de Sinaloa no tengo ningún registro de las cabezas con licenciatura en el cártel Jalisco Nueva Generación podría ser que uno de los Queenies tiene carrera de administración o contabilidad pero no lo tengo todavía bien cierto pero fuera de ahí nadie en el Golfo nadie en el cártel de Juárez tampoco hay nadie con licenciatura es un caso bien particular el del Michoacán el de este señor de la tuta AJJNA Marco P. Reyes dice buen sábado maestro Lemus aquí viéndolo con unas costillitas al carbón ay te pasas Marco P. Reyes te pasas yo comí pollito pero bueno y si se me tocaban las costillitas al carbón ahorita vamos por las caguamas gracias mi querido Marco P. Reyes te mando un abrazo aprovecho y pásala bien pásala bien maestro Rey Misterio dice buen sábado Jesús Lemus abrazos a todos en el chat y a las distinguidas moderadoras saludos desde Olate Kansas gracias mi querido hermano hasta luego dice Ángel Ramírez saludos desde San José California dígame qué piensa del del Sargi José Luis Lara del canal de YouTube Unidad de Inteligencia Ciudadana la neta te digo Ángel Ramírez te digo creo que el Sargi José Luis Lara a quien yo 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 trabajé un tiempo no trabajé estuve muy cerca con él haciendo algunos comentarios y luego después encabronaba porque pensaba que la historia de las autodefensas es propiedad de él creo que fantasea mucho fantasea mucho con los temas porque él dice es que nosotros hacíamos es que nosotros íbamos no güey platícalo desde el punto de vista que lo se pueda demostrar es que nosotros hacíamos y nosotros íbamos y nosotros veníamos se me hace que fantasea mucho José Luis Lara en su canal de eso es el Sargi ya sé que cuando vea esto me va a mentar la madre pero pues la de la final de cuentas no pero pues esa es la verdad qué más te puedo decir tiene información está justificando su asilo político en Estados Unidos nada más es eso está justificando su asilo político y él dice que conoció que a Juan que a Pedro que la chingada y que estuvo con este y que anduvo con aquel y con el otro porque tiene que justificar su residencia su asilo político que logró por ser un un supuesto autodefensa que pidió el asilo político en Estados Unidos y ahorita tiene que estar justificando todo eso pero fantasea mucho es muy fantasioso ese güey se escribe una novela de de narcoficción olvídate pinche librote así más grande que el de Harry Potter le sale así es no te rías mago es que mago suelta la carcajada ya donde me está viendo no te rías pero sí eso es lo que yo pienso mi querido ángel y gracias 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 a RGS por la super etiqueta gracias RGS se te agradece mucho el apoyo dice Rommel Andrade maestro Lemus que no en tiempos de la guberna guberna gubernatura de Leónel Godoy no creció la familia michoacana fue la transición de Lázaro Cárdenas Batel para la llegada de de Leónel Godoy Rangel en esta transición fue cuando nació Rommel Andrade dice ah dice Rommel maestro Lemus y cuál fue el rol del doctor Mireles el rol del doctor Mireles y ese es otro personaje que tenemos también que revisar aquí en un super sábado de narcos porque el rol del doctor Mireles al principio era un narcotraficante sembraba marihuanita y la vendía pero se cansó de la extorsión y de la explotación y se levanta contra los narcotraficantes y se hace pues bueno el verdadero rol del doctor Mireles tuvo un momento bueno tuvo un momento bueno del doctor cuando intentó parar en seco a los cárteles de las drogas y tuvo el respaldo del gobierno mexicano después el doctor Mireles pues se confundió se coludió se corrompió y comenzó a trabajar para los grupos del cártel a unos grupos para diversos grupos comenzó a trabajar para frenar a otros ese fue el doctor Mireles yo tengo un libro en el que te platico la historia Rommel Andrade si quieres escribe a este correo déjame te digo quien quiera quien quiera tener un un este un libro una copia de mi libro en pdf está muy breve son 55 páginas es un breve ensayo del doctor Mireles pueden escribir a este correo ya se los escribo aquí escriban aquí a pesmargot14 arroba gmail.com escríbale mi querida Margarita Rodríguez Guerrero les hará llegar con muchísimo gusto una copia un pdf de mi libro Mireles el rebelde y ahí explico es la biografía de Mireles es quien era realmente el doctor Mireles porque estuvo preso como estuvo preso cual fue su relación como fue que cuando se enamoró de la muchachita su primer amor porque le gustaban pues más chiquitas que él al final de cuentas ahí está la historia escríbame escríbame pesmargot14 gmail.com y ahí les les regalo ese ese libro mi querido querido amigo ahí ahí está pesmargot14 arroba gmail.com y mago con mucho gusto nos va a hacer el favor de mandarles una un pdf de mi libro Mireles el rebelde libre de todo derecho gratuitamente por supuesto para que lean y para que conozcan la historia del doctor Mireles ahí está escríbale a pesmargot14 gmail.com y dónde me quedé dice dónde me quedé dónde me quedé me quedé acá y dónde están Rommel ahí Rommel ahí mero ahí mero este escríbele para que te manden eso y te das cuenta de quién es el doctor Mireles Anaí Castelana que le mando un abrazo con mucho cariño dice maestro desde Ayuxiapan tierra de Tecuán llevando clases de ballet hasta las canchas más alejadas a falta de casas de cultura escuchando al más chingón de los periodistas se le admira todos chingos gracias mi querida Anaí Castelán te mando un abrazo con mucho 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 cariño a ti y a tu esposo por supuesto Anaí Castelana una promotora de la cultura incansable y como ella dice llevando clases de ballet llevando clases de teatro llevando clases de expresión artística a diversas partes del estado de Morelos por puro amor al arte porque necesita y porque sabe que la cultura es lo que nos puede salvar de esta pinche crisis existencial que tenemos gracias Anaí Castelán te mando un abrazo con muchísimo cariño dice OR disculpe máster sé que no tiene nada que ver pero es verdad que un día Osiel Cárdenas llamó por teléfono desde el penal de la palma a un noticiero matutino de Televisa y no nomás a un matutino de Televisa le habló a a Lores de Mola si es cierto a Lores de Mola desde la palma y no nomás a ese mi querido OR también le hablaba a el excelsior y a Reforma yo conozco periodistas que hablaban con Osiel desde la palma y él hablaba por teléfono para darles datos importantes y si es cierto ese dato gracias OR Indio Mogollón dice lo felicito Don Chuyito por haber cambiado el fondo del escenario no es que bueno te voy a contar la historia ahorita quité la es que quito la carpa y la pongo porque ahorita ya terminé de hacer unos podcast pues ya voy a comenzar a hacer podcast a partir del lunes dos martes y voy a tener que ponerlo y voy a tener que ponerlo pero ya ya quité el fondo del escenario y ya no lo voy a dejar ese fondo porque si me han dicho que es lo sienten demasiado agresivo tener aquí la cara de un cabrón la cara de otro y de otro gracias gracias Indio Mogollón gracias ahí andamos Marcela Reynoso señor Lemus cuál fue el papel de las autodefensas de verdad defender al pueblo inicialmente sí mi querida Marcela Reynoso inicialmente las autodefensas sí trataron de defender al pueblo pero luego se corrompieron y la corrupción vino en el primer año de trabajo de las autodefensas y hoy tenemos muchos grupos de autodefensa que están ligados con el narcotráfico gracias dice Margarita y siguen con esa falacia de la falta de educación como la causa de la violencia y terror a comunidades del país para encubrir las complicidades se den a gobierno estatal organizaciones criminales gracias Mago claro que sí dice mi querida maestra Marielena Torres Ramírez saludos mi querido maestro Jesús Lemus y moderadoras presente como siempre escuchando su magnífico periodismo un fuerte abrazo gracias Marielena Torres un abrazo la maestra Marielena Torres si no la han leído búsquenla búsquenla en el Face está así como Marielena Torres Ramírez búsquenla en el Face tiene unos librazos le gusta la poesía ella escribe poesía pero pero poesía poesía señora poesía se lo recomiendo lean a Marielena Torres Ramírez búsquenla en el Face está así como Marielena Torres Ramírez y van a ver que los librazos que tiene dice Margarita y si uno va a esas comunidades se observa ese desarrollo social se observa ese desarrollo social es puro mito no si hay desarrollo social en las mujeres por parte del narco lamentablemente Mago gracias oiga pues ya casi me voy ya me voy tengo muchos muchos este muchas este comentarios por hacer los voy a leer rapidito para no quedarme con ningún comentario ya con estos pero si tenemos muchos pero vámonos porque hay cosas ya comenzamos a descansar ahorita dice dice Gonzalo Torres la izquierda nos falló en Michoacán cómo permitiría que su estado cómo permitieron que ese estado se pudiera nos falló la izquierda y la derecha y el centro y todos nos han fallado no quiero Gonzalo Torres Michoacán es un estado en el que híjole está sumido en la desesperación Francisco Carranza saludos Jesús desde acá desde Monterrey un fuerte abrazo soy Francisco Carranza gracias Francisco Carranza te mando un abrazo con cariño maestro hasta allá hasta el bello Monterrey Gladys dice Plancarte es el papá de Melisa Plancarte ella canta si Melisa Plancarte es hija de Enrique Plancarte el famoso Chiva la Chiva o el Quique y si es hija de es papá de Melisa Plancarte ya el Quique ya está muerto murió pero si ella es Melisa Plancarte Gonzalo Torres dice el nombre de la familia no lo tomarían inspirados en la película el padrino digo suena tentador no lo toman en función de que había muchas familias dedicadas al narcotráfico y luego la unión de todas esas familias es cuando surge una sola familia ellos dijeron vamos a ser como una sola familia y ahí se dicen ah cabrón pues nosotros vamos a llamar la familia michoacana y así de ahí toman el nombre de la familia Grace Elizabeth dice maestro Lemus fíjese que de cierto es que están llevando el ejército unos vehículos super blindados y armados a Paxingán en estos días si hay movilización no sé cómo les llamen esos pero sí se están moviendo vehículos blindados hacia la zona de Paxingán y Tierra Caliente y no nada más allá también para Guerrero y también para para Jalisco para Jalisco también están moviendo equipos blindados gracias Grace dice Grecia Rodríguez wow qué interesante información yo tengo vagos recuerdos de esos volantes que hubo repartidos en los 113 municipios era algo muy sonado yo iba en sexto de primaria uy Grecia Rodríguez gracias Grecia estás de acuerdo conmigo de ese momento eso ocurrió en el 2000 2005 cuando se dio esa la volantera de la familia michoacana no pues sí tiene razón mi querida Grecia Rodríguez gracias dice andaba dejando dice Margarita andaban dejando ciegos a los michoacanos el chupe de Tepis sí por eso ya no querían entrarle porque el tonaya aunque traían de Tepito pues olvídate bien cabrón si de por sí cuando toma cosas normales se anda quedando un humenso imagínate ahora con el adulterado de Tepito no hombre cállate Eduardo Medrano dice debemos agradecer por salvarnos pues si es sarcasmo sí pero no no nos han salvado claro que no mi querido Eduardo Medrano dice de los otros miembros de la delincuencia pues es que ahí se dividen entre ellos dice Margarita que relación había de la familia michoacana y el magisterio local no había no había yo no encuentro relación entre el magisterio y la familia gracias dice hasta pagaron inserciones en periódicos exactamente pagaron inserciones en periódicos y hubo directores de periódico que vergonzosamente recibieron dinero de la familia michoacana algunos los ha salvado la muerte pero bueno ahí siguen otros que recibieron dinero de la familia michoacana para publicar el nacimiento de esa organización dice soe aviv sandoval dice muchas gracias por lo que nos nos hace el favor todos los sábados nunca me lo pierdo gracias a todas las moderadoras saludos a todos gracias soe aviv sandoval gracias dice así su ética periodística de esos pasquines cómplices del crimen organizado dice Margarita claro dice irving baldominos dice ese tipo de capos como el volca son los que el gobierno no quiere libres porque tienen mentes tienen mentes para los negocios para los negocios saben que saben que peleas luchar y cuáles no estará bien que hagan un video de él estará bien todo eso gracias irving baldominos y luego también dice hablando de la familia michoacana jesús y a toda la audiencia les recomiendo ver el video y declaración del molca él habla de todo lo que iba a pasar en méxico que era una guerra sin fin ni chiste del mencho etcétera ah lo vamos a buscar mi querido irving césar sánchez profesor esa familia plancarte tiene que ver con la cantante o solo coincide en el apellido es hija melisa plancarte es la hija de quique plancarte la chiva o el quique ella la melisa de hecho melisa plancarte debutó en una finca que se conoce como los anunaki la casa no se llama se llama la la finca de anunaki y esa finca la mandó construir nemesio no nemesio no nazario moreno nazario moreno construyó la finca de anunaki allá en en apaxingán y ahí era donde se hacían unas grandes fiestotas y ahí ahí fue el debut de melisa plancarte y la que le fue telonera de melisa plancarte la que cantó antes del debut de melisa plancarte fue esta jenny la que se cayó en el avión jenny ribera pero sí es la misma melisa plancarte césar sánchez gracias grecia rodríguez dice en mi área de empleo mis compañeros y yo fuimos víctimas del crimen recuerdo los asaltos las extorsiones los secuestros empresarios la policía municipal llegaba después de el atraco fingiendo actual la policía municipal de todos los municipios del país del estado de michoacán hablando nada más de michoacán es la principal organización que trabaja para la familia michoacana y bueno ahora para otras organizaciones criminales pero básicamente para la familia michoacana gracias mi querida grecia dice y seguirá siendo una opción reclutarse en el crimen organizado ante la miseria y la desatención de los gobiernos estatales nunca es opción yo pienso que el crimen organizado nunca puede ser opción a la pobreza a la necesidad pues si puede ser inmediatamente una reacción rápida para obtener recursos y poder subsistir pero así como opción pero si está bien cabrón está bien cabrón Juan Hernández Garza dice así como se ataca a la suprema corte de justicia se atacará se atacará al crimen organizado no hubiera tanta delincuencia organizada en el país fíjate que tiene razón Juan Hernández Garza tiene razón ojalá pusiera más atención en ello el gobierno federal Alejandra Bravo dice con razón la gente prefirió a los narcos los trataban como se supone que el pinche gobierno debería de tratarnos exactamente Alejandra Bravo Humberto Alonso Molina dice Cárdenas Batel por omisión o complicidad fue el que inició por el cagadero que hasta la fecha tiene a Michoacán sumido en una espiral de violencia sin fin y tiene cinismo de seguir en la política pues si mi querido don Humberto Alfonso Molina es cierto lo que usted dice totalmente de acuerdo con usted Silvia Leticia Moreno abarca dice ya aporte ya aporte a Coppel así que salúdame ya aporte a Coppel así que salúdame señor Lemus saludos un fuerte abrazo mi querida Silvia Leticia Moreno abarca siempre siempre que escribas te voy a saludar y siempre que me aporte por supuesto no importa que aportes o que no aportes gracias gracias de todas formas por tu aporte a Coppel gracias gracias mi querida este Silvia Leticia Moreno gracias te quiero mucho te mando un abrazo y mi agradecimiento siempre Ever Hernández gracias por su super etiqueta también dice en donde escribiste esta chingonería me pregunta Margarita lo escribí en Tierra Sin Dios mi querida Mago está en Tierra Sin Dios Héctor López Osuna buena crónica y sin beber agua Julián ese sí sin beber agua mi querido Héctor López Osuna una pinche caguama ahorita lo que me está esperando es lo que voy a hacer Julián Falcón dice hola a todas las moderadoras gracias Julián dice Mike Caseta dice Lemus Don Cirilo es de Tepic dile que se coma la costilla a ver Don Cirilo es de Tepic dile que se coma la costilla le da risa pues no sé el que está ahorita pues haciendo las las costillitas pues adelante no no sabía que fuera de Tepic gracias gracias mi caseta gracias Eva Hernández dice gracias maestro por su arduo trabajo ayer lo escuché y me dio mucho gusto verlo nos ha dado su valiosa información desde el parte de su carro y su casa que valiente y tenaces ustedes bendiciones gracias donde me agarre a veces a veces así soy para dormir donde me llega la pinche noche y me quedo a dormir pero así donde me agarre la hora para transmitir que ande haciendo yo trabajo mi investigación siempre voy a tener tiempo para comunicarme con ustedes ayer me la vendé desde un parquecito desde un parquecito ahí dije chingues pues de aquí y de ahí me puse a transmitir me alcanzó afortunadamente la batería la pila de la de la computadora y pude hacerlo y siempre lo voy a hacer con mucho gusto don Audrey Aram no doña Eva Hernández gracias dice Audrey Aram oiga señor Lemus si hasta Nazario ese que escribe como Nazón tenía adeptos que era más correcto que este no cabe duda que nuestro México sigue siendo un pueblo ignorante y violento ese es el problema Audrey Aram fíjese que México esta el pueblo de México en términos generales somos tan ignorantes que seguimos a cualquiera que que nos hable de Dios y que diga es que yo vengo a hablar en el nombre de Dios y hay gente que lo va a seguir y ahí van ahí van atrás de un cabrón mucha ignorancia para seguir a un güey que habla en nombre de Dios cuando yo puedo hablar directamente con Dios digo me ha de entender gracias Audrey dice Daniel Sámano Jesús Lemus maestro Lemus que tanta penetración tiene la familia en el estado de Guanajuato y en la Procuraduría de Guanajuato mucha bueno ahorita ya lo han desplazado mucho el cárter Jalisco Nueva Generación pero debo decirte que tuvo mucha presencia en la Procuraduría de Guanajuato y en todas las policías de Guanajuato después entre el dos mil diez al dos mil veinte y ahorita ya va en decadencia la presencia de la familia allá en Guanajuato Fernando Hernández dice maestro Lemus yo soy de Apaxingán y por allá por los noventa uno salir a casa y hoy ya no se puede qué lástima exactamente exactamente mi querido Fernando Hernández gracias por escribirnos desde Apaxingán Apaxingán cuídate mucho te mando un abrazo Eduardo Medrano dice tengo la impresión de que el Chapo y otros son solo las caras visibles del narco que manejados por un titiretero mayor el titiretero mayor del narcotráfico mi querido Eduardo Medrano pues van a ser los gobiernos federales las administraciones del gobierno federal quienes están al frente de la Sedena de la Marina de la Secretaría de Seguridad Pública sin importar el partido que gobierne esos son los ganadores del verdadero narcotráfico el Chapo el Chayo el Mencho la Tuta el no sé pon el nombre que tú quieras son solo trabajadores de la gran corporación criminal que es el Estado dice Ricardo Zavala saludos desde la tierra oaxaqueña maestro Lemus saludos hasta Oaxaca mi querido Ricardo Zavala siempre se extraña Oaxaca siempre siempre dice Julián Falcón estará bien estuviera en la mesa de seguridad con Julio Astillero o máster pues cuando me invitan voy ahí si me gusta ir con Julio Astillero es porque luego hay veces que te invitan a algunos programas a algunos canales donde es una pinche gente odiosa deja tú la gente que te entrevista con la que platicas está bien pero luego las audiencias están bien pinches fanatizadas y empiezan a chingar la madre como si fuera una necesidad y por eso digo pues no se merecen el comentario la neta para qué para qué los hacemos para qué los despertamos que sigan dormidos que sigan así pero si me invitan si voy Ricardo Zavala gracias dice Grace Elizabeth maestro Lemus y también hablar háblanos un día de los basureros tóxicos por favor esos dos o tres otro tema otro pinche tema los basureros municipales que tan tóxicos se han vuelto y que están envenenando a mucha gente lo platicamos Rosa María Orozco dice maestro Lemus todos los temas de sus libros son interesantes y dignos de escuchar en este programa el más fregón de los escritores que he leído hombre gracias mi querida Rosa María Orozco que se toma le mando un abrazo con mucho cariño dice Rubén López cuando su próximo libro pues yo creo que si Dios quiere yo que en este año posiblemente como por septiembre ando en eso ando en eso pero ya ya casi mi querido mi querido mi querido Rubén López gracias dice doctora Dulce Velázquez señor Lemus que gusto verlo en vivo me encanta su trabajo aprendo mucho de la historia contemporánea saludos afectuosos desde Tijuana cuando viene por estos escenarios ah pues va a ver que pronto seguido ando allá por Tijuana doctora nos vamos a poner de acuerdo para platicar y para hacer algo de información por allá le mando un abrazo con mucho cariño doctora Dulce Velázquez gracias por la invitación y pronto nos vemos por allá mínimo para ir echarnos unas cervezas allá a las playas de Tijuana oiga hay una hay una una presentación estaría poca madre ahí en esas cantinas que están ahí en las en las playas de Tijuana gracias doctora gracias un abrazo dice Casandra Cárdenas hola el despojo la explotación la represión y la discriminación de eso hay que hablar por supuesto Charik Jesús Lemus para presidente ah chingado Charik gracias no hombre gracias ya me hiciste la tarde Charik te mando un abrazo te quiero muchísimo también yo Rubén Castro saludos maestro Lemus desde Puebla podría algún día hablar de los cárteles en Puebla fíjate que sí tenemos que hablar de los cárteles porque los cárteles florecieron en Puebla después de Moreno Valle después de que llega Moreno Valle ahí florecen los cárteles porque hasta antes de Moreno Valle los cárteles en Puebla era una zona era un paraíso era una zona de tregua para los narcos porque ahí podían vivir las familias de los narcotraficantes y no había violencia llega Moreno Valle y Moreno Valle da la entrada con Facundo Rosas comienzan a entrar algunos cárteles de las drogas y comienzan a extenderse y actualmente Puebla tiene a todos los cárteles de las drogas allí metidos en su territorio gracias mi querido Rubén Castro te mando un abrazo Hilario Teatle dice a ver cuando cuenta el capo de Cochiloco el capo Cochiloco Jalapeño ah no el Cochiloco nada más a ver cuando cuenta el capo de capo Cochiloco ya lo programo mi querido Hilario Teatle gracias muchas gracias Jalapeño gracias por la super etiqueta también te agradezco muchísimo mucho sirve de mucho mucho dice Helena Arrasola buenas tardes señor Lemus ¿quién era el marco el narco será que tenía una hija cantante y vivía en el palacio de gobierno michoacano pues era Kike Kike Plancarte Enrique Plancarte el que tenía su hija cantante que es Melisa Plancarte y no vivía en el palacio de Michoacán en el palacio de gobierno de Michoacán si no te confundes con la la fincota la fincona que hizo Nazario Moreno que era la fortaleza de Anunnaki fortaleza de Anunnaki así se llama gracias Julián Falcón dice maestro en la mesa de julio maestro en la mesa de julio Ricardo Ravelo Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa se dieron hasta con la cubeta porque Ravelo dice tener fuentes que AMLO pactó con el narco de gente cercana a AMLO fíjate que yo le creo mucho a Ricardo Ravelo y si me pones en credibilidad a Ricardo Ravelo Víctor Ronquillo es un gran periodista también por supuesto pero Guadalupe Correa por favor hablemos de cosas serias Guadalupe Correa es una payasa de la información la verdad nada más nada nada más y si Ricardo Ravelo dice que tiene fuentes cercanas a AMLO que aseguran que AMLO pactó con el narcotráfico yo si le creo a Ricardo Ravelo es una persona de mucha credibilidad Ricardo Ravelo sin duda alguna gracias Julián Falcón amado amado Esteves Hernández saludos no sé por qué le dicen maestro lemus la verdad apenas tengo una semana que me suscribí ojalá pudiera hablar de por qué los limones y los aguacates tienen un precio muy alto claro que sí amado Esteves Hernández gracias por estar en este espacio gracias por suscribirte pues el precio del limón y del aguacate lo marca el narco mi querido amado narcotraficantes tienen el control de las huertas les cobran una cuota a los a los ¿cómo se llama? a los productores de limón y de aguacate y les andan cobrando creo que es un dólar por cada caja de 20 kilos un dólar por cada caja de 20 kilos y entonces a veces los aguacateos dicen pues no estoy vendiendo nada más esto media tonelada dos toneladas por al día cosas así y entonces los narcotraficantes para elevarse utilidad en función de la producción de aguacate o de limón dicen espérate no coseches no coseches y obligan a que el precio suba y obligan a la escasez y obligan a que en la merced que es el mercado principal de destino del limón y del aguacate michoacano a que en la merced haya escasez suspenden el corte de aguacate tres cuatro días una semana y comienza a escasear sube el precio y entonces sube también la demanda de aguacate y los productores que vendían media tonelada o una tonelada de aguacate al día llegan a vender hasta cinco toneladas de aguacate y eso genera mayor cantidad de cobro para los narcotraficantes así es como opera más o menos el sistema Amado Esteves pero hacemos un programa por supuesto al respecto Sharik dice ¿crees que el próximo presidente si se vaya contra Peña Borolas etcétera o ya nadie se atreverá a tocarlos no ya nadie los va a tocar Sharik nadie el próximo presidente ¿quién va a ser? Claudia Sheinbaum ¿tú crees que Claudia Sheinbaum se va a ir contra ellos? no ¿sabes por qué? porque obligarían a revisar los delitos en los que ha incurrido el presidente López Obrador que al final de cuentas se ha incurrido en delitos pero no queremos hablar de política hoy sábado ¿sí? ¿qué te parece? gracias Gladys gracias Sharik dice el papá no el papá de una compañera de trabajo se lo descuartizaron en Juárez por andar con la ex de un narco así que don Jesús mejor ni tocarle la cola a los alacranes exactamente mi querida Gladys ¿para qué nos metemos mencionando señoras que no tienen que ser mencionadas? porque no tienen nada que ver en el narcotráfico el hecho de que tenga una relación sentimental una familia con un narcotraficante pues ya eso es una cuestión personal si ellas no tienen ningún tipo de relación con el narcotráfico no podemos tampoco mencionarlas por el aspecto de Morbo ay ¿quién es la esposa? ¿quién es la novia de fulano? no gracias Gladys por supuesto totalmente de acuerdo dice Hilario Tetatle maestro Lemus a ver cuándo cuenta del cártel chilango también lo tenemos en la lista gracias Hilario Tetatle Alejandro Hernández saludos maestro Lemus cuando hace una película sobre los temas que toca maestro Lemus un abrazo fraterno desde la bella Tenochtitlan Alejandro Hernández en eso andamos en eso andamos pronto muy pronto más pronto de lo que te imaginas dando una noticia de ese tipo vas a ver gracias Mati López dice saludo señor Lemus pregunto Lázaro Cárdenas Batel o Cuauhtémoc Cárdenas Batel no Lázaro Cárdenas Batel Cuauhtémoc Cárdenas Batel el hermano de Lázaro no tiene nada que ver en la política es un muchacho creo que dedicado a otras cosas a las artes no sé qué hace pero hablo de Lázaro Cárdenas Batel no de Cuauhtémoc Cárdenas Batel ni de su padre Cuauhtémoc Cárdenas Sororza no de Lázaro Cárdenas Batel Charik dice los hijos de Chapo ya son gente estudiada o no no creo que los hijos no tienen este el Chapo nomás tenía un hijo que era que estaba estudiando administración de empresas que fue el que le mataron allá en Culiacán pero Ovidio Jesús Alfredo Iván Archibaldo y el otro Joaquín no tienen este licenciaturas no creo que también tienen hasta prepa hasta ahí pero hasta donde tengo entendido no han ido no fueron a la universidad gracias Charik Michel Ada dice Guadalajara también tiene licenciatura GGL Genaro García también tiene licenciatura no señor ah bueno sí sí es cierto tiene razón mi querida Michelada Genaro García Luna es ingeniero mecánico efectivamente sí se me pasaba pero también tiene licenciatura exactamente gracias por la corrección mi querida Michelada tiene toda la razón del mundo usted dice Emi Emi Lemus dice Mariate gracias un saludo mi querida Emi Emi Lemus gracias dice M MX dice hola mi adorado y querido Jotalemos hasta que me toca estar en un en vivo gracias por estar aquí con nosotros mi querida o mi querido no es mi querida Mariate MX gracias Mariate te quiero mucho también Julián Falcón dice máster yo la verdad nunca me he creído el cuento de que unos agricultores anal bueno le cortó bueno ya nos dirás José Mejía dice saludos Lemus desde Forest City del norte de Carolina eres un chingón mi hermano gracias gracias por tu comentario José Mejía se te agradece muchísimo dice Mariate MX hola mi adorado y querido JJ Lemus hasta que me toca estar en un en vivo como estás en que te ayudo todo bien gracias Mariate gracias Mariate todo bien afortunadamente me ayudas mucho ponle un like ponle un like aquí al programa para que se vea y no dejes de seguirnos y estar presente en más programaciones que te parece hagamos ese acuerdo me ayudas mucho siguiéndome gracias Mariate y estando presente en estas prácticas dice Julio Ascensión pregunta cómo un maestro se convirtió en arco gran pregunta eh gran pregunta cómo un maestro fíjate que yo le pregunté a la esposa de Servando Gómez Martínez como un maestro como una persona que tenía una plaza y que trabajaba se convirtió en arco y su esposa me dijo por ambición porque le gustaba mucho el dinero y porque le gustaba a Servando Gómez Martínez traer dinero en la bolsa para llegar a la plaza principal y comenzar a tirarlo con billetes de a 50 de a 20 órale ahí les va chiquillos y eso le gustaba mucho entonces yo pienso por lo que me dijo la esposa cuando entrevisté a la esposa de Servando Gómez Martínez la tuta creo que podría ser que un maestro en el caso de Servando Gómez se hizo narco pues por la necesidad de ser el ego el ego que siempre es lo que nos traiciona y es lo que nos termina jodiendo siempre como humanos dice María de Lourdes Hernández García maestro creo que Jesús el rey Zambada si tiene carrera universitaria que buen dato que buen dato creo que hay que investigarlo gracias lo voy a tomar como un hecho y por supuesto que lo voy a investigar gracias mi querida Lourdes Hernández García dice Juan Falcón máster yo jamás me he creído el cuento de que unos agricultores analfabetos sean los amos del narco solo son unos títeres hombres de negocio y preparados no pueden ganar tanto por las buenas imágenes imaginen sí es que es que también te voy a decir yo los narcos que conocí en la cárcel mi querido Julián Falcón eran ignorantes en materia de conocimiento una cosa es el conocimiento académico el que te sepas la capital de Burundi la capital de no sé de Tumbutú una cosa es eso ay cuál es la superficie cuadrada de Tumbutú eso es otra cosa pero hay una cosa que también se llama inteligencia la inteligencia es distinta al conocimiento y el hecho de que estos narcotraficantes de los que hablamos de Rafael Caro Quintero que no tenía conocimiento académico pero que tenía una gran inteligencia o Armando Amezcua con una gran inteligencia o el mochomo con una gran inteligencia sin conocimiento a lo mejor a lo mejor no te sabía qué es el radio o qué es la fórmula para obtener la superficie de un cuadrado a lo mejor no te lo sabía eso yo por supuesto a lo mejor ignoraba en la vida lo que era el binomio cuadrado perfecto porque en su pinche vida lo iba a ocupar y a lo mejor muchos hemos ocupado esos conocimientos como para distraernos para otras cosas pero una cosa es el conocimiento académico técnico científico y otra cosa es la inteligencia y estos personajes eran muy inteligentes muy muy inteligentes mis respetos para la inteligencia de Rafael Caro de Armando Amezcua de el mochomo este incluso te voy a decir que no es narcotraficante por ejemplo el mochorejas muy inteligente el cabrón el dubi el narcosatánico inteligente la rana inteligente o sea todos los güeyes que yo conocí en la cárcel en Puente Grande tenían mucha inteligencia no conocimiento técnico ni científico ni académico pero mucha inteligencia entonces ahí es donde dices eran buenos para sacar sus cálculos y decir a ver con inteligencia me alcanza para entender que si sumo dos más dos pues luego voy a tener cuatro y si ya tengo cuatro pues no necesito mucha inteligencia como para saber que necesito agregarle algo para tener cinco ya tengo cinco ahora voy a ir por el seis ¿si me explico? entonces a veces pienso que no era necesaria necesario ese conocimiento pero si era básica la inteligencia que tenían y tenían mucha inteligencia estos cabrones gracias Julián Falcón dice Gustavo Calzada dice maestro Lemus no se supone que en este mes de junio le dictaban sentencia a García Luna un saludo gracias gracias mi querido mi querido Gustavo Calzada fíjate Gustavo se supone que el día 22 o sea debió haber sido hoy estamos a 24 por cierto un saludo a todos los Juanes hoy es el 24 de junio el mero día de San Juan el día 22 que fue 24 23 22 el pasado jueves debió haber sido la sentencia de García Luna pero acuérdate que desde hace 22 días el juez dijo vamos a posponer la fecha de la sentencia de García Luna y pospusieron la fecha del 22 del 22 de junio para el 22 de septiembre todo va a pasar julio agosto y hasta septiembre lo van a sentenciar hasta septiembre mi querido Gustavo Calzada ¿por qué? porque así lo pidió la defensa y así lo acordó la fiscalía y dijo el juez ok me espero ¿por qué? porque siguen negociando van a terminar negociando mira Genaro García Luna no se va a quedar en la cárcel de por vida no le van a le van a dar una sentencia de 20 años el juez va a decir 20 años más y en 5 le van a dar libertad condicional pero ya con esa libertad condicional es porque él ya empinó a medio mundo de los que hicieron un trato con él en México y va a poner y aguas que se comiencen a esconder muchos militares porque va a poner al general Salvador Cienfuegos Cepeda y a muchos más es lo que pienso con conocimiento de causa gracias Mariate mira gracias Mariate me mandaste una super etiqueta gracias te quiero mucho y se aprecia mucho el apoyo de verdad te lo agradezco Lorena Romero dice a mí me la enviaron muy bueno el libro de Mireles lo lees de corrido en la tarde ah gracias Lorena Romero que bueno que ya lo leíste si lo quieres si una vez que ya lo tienen quienes leyeron a Mireles el rebelde y si ya lo tienen lo pueden divulgar difundir entre sus amigos no pasa nada es un PDF más es un libro que yo quise regalar quise este entregárselo a la gente como una muestra de agradecimiento también pues seguimiento de muchos de ustedes y ahí está para que lo lean si lo pueden regalar regálenlo gracias dice María T con todo respeto y cariño Jesús leemos gracias no pues claro igualmente con todo respeto y cariño te mando un fuerte abrazo querida María T Rendón Rendón gracias también por la super etiqueta dice gracias gracias Rendón Rendón te quiero mucho carnal gracias dice Julio Ascensión hable de las aduanas quien es dueño de ellas ahora el ejército la regentea hable de eso lo investigo y lo hacemos claro que sí gracias Rendón Rendón dice es un verdadero placer apoyar a este canal Jesús es mi brother gracias mi querido Rendón Rendón de veras te quiero mucho carnal gracias dice Rayo McQueen Lemus ya déjame dormir un abrazote excelente fin de semana ya vámonos a la chingada ya dice dice el Rayo McQueen que ya lo deje dormir que porque ya se enfadó de la práctica ya más termino estos rayito ya ya más termino estos y ya nos vamos a dormir qué te parece no cuál dormir vamos con una pinche caguamota bien fría dice ya termino con ya me faltan ya bien poquitos para terminar de leer tres mensajes y ya Eduardo Medrano dice del combate a la delincuencia el principal beneficiario es el fabricante de armas claro lo hemos dicho y gracias Eduardo Medrano por considerarlo Charik dice si el próximo gobierno te invita para asesorar en temas de seguridad ¿lo aceptarías? por supuesto que sí sería sin costo por supuesto y sin cargo alegario pero creo que hay gente que sabe más de temas de seguridad Charik yo lo haría con mucho gusto a que me pidiera conocimiento de lo que yo he hecho en mi trabajo periodístico y que sirviera para políticas públicas lo haría con muchísimo gusto pero a lo mejor ellos quieren más bien que les cromen el sable y todas esas cosas y pues ese no es mi jale yo a eso sí no le hago pero gracias por supuesto que sí Charik Rosario Villegas dice maestro ¿qué papel jugó Alfredo Castillo Michoacán? el pervertidor principal de todo Rosario Villegas Alfredo Castillo fue el primer corruptor fue el que echó a perder los grupos de autodefensa fue el que vendió y metió a la cárcel a muchos autodefensas fue el que negoció con el narcotráfico fue el que se hizo inmensamente rico y fue el que se quedó con muchas minas Alfredo Castillo Cervantes se quedó con minas en el estado de Michoacán ojo ahí ojo pero es un bandido Alfredo Castillo Cervantes por supuesto gracias Rosario Villegas dice Arbar don Jesús un saludo desde la bella reinosa me encantaría me encantan sus reportajes y sus relatos un abrazo sincero gracias mi querido hermano Arbar te abrazo con cariño gracias por seguir estas transmisiones y gracias por leerme escribo para ustedes mi querido Arbar y trabajo para ustedes gracias Audrey Aram dice chingao y a mí ya muchos no me saluda ya muchos no me saluda ¿cómo no Audrey? te acabo de saludar solamente que te has quedado dormida y volviste a despertar y pensabas que estabas viendo otro canal pero sigues en el mismo no si te saludé ya chécale y verás ya te saludé y no me deja mentir Margarita y la maestra Ina y las moderadoras ya te saludé pero de todas formas te mando un saludo un saludo con mucho cariño Audrey Aram lo que pasa es que te dormiste te quedaste dormida o fuiste al baño a lo mejor no sé pero ya te había saludado pero otra vez te saludo gracias dice Lucía Rodríguez Hernández no cabe duda que los rumores llevan algo de verdad pues en su tiempo cuando se decía que Felipe era jefe de la familia michoacana y si es y si fue estuvo relacionado con la familia michoacana gracias Lucía dice Patricia Barrón ya con esos mensajes dice Patricia Barrón Jesús Lemus no digas a dónde vas a estar me da miedo por ti tienes razón tú hablas de todas las porquerías y pisas muchos callos cuídate por favor pocas personas como tú me encanta tu programa gracias Patricia Barrón tienes razón por eso a veces salgo con más discreción te abrazo con cariño Pati gracias dice doctora Dulce Velázquez dice tenemos destruida la playa incluso hasta zona de California es todo un tema de intereses y corrupción las chelas mejor en la zona río donde el agua corre yo invito ya está no se hable más doctora en la zona río donde el agua corre vámonos Recio y si hay que hacer un reportaje de ese tema doctora de la destrucción de la entrega del territorio ahí en Tijuana híjole que si está bien caramba gracias gracias doctora y ya estamos emplazados a la zona río va ahí donde el agua corre gracias gracias un abrazo con mucho cariño Dulce Velázquez gracias dice Omar Marín el señor Lemus es un maestro del periodismo gracias hombre Omar Marín te abrazo con cariño Rayo McQueen dice invita a Ravelo si lo voy a invitar a Ravelo si lo voy a invitar en esta misma semana te lo prometo Rayo McQueen te lo juro y dice Rebeca dice Magaita ya está aquí ya está aquí dice ya está aquí Rebeca Ruiz Millán ya con esto termino dice maestro Lemus en Michoacán hay otros grupos organizados que tratan de luchar de otra manera como la organización comunitaria y también se autodefienden no todos son parte de la diligencia ah no sí por supuesto por supuesto Rebeca Ruiz Millán estamos hablando de los grupos originarios de los pueblos indígenas que tienen una resistencia con base en sus usos y costumbres y de autodefensa me queda claro por supuesto eso es muy cierto y tienes toda la razón no todo es narcotráfico y violencia no todo es corrupción también hay pueblos indígenas que están organizando gracias gracias dice gracias a Rocío Alcalá por la super etiqueta te lo agradezco Rocío dice hoy es sábado y el pinche calor lo sabe hay palachelas pal calor como siempre aquí presente gracias mi querida Rocío Alcalá te quiero mucho también gracias Javi Fleurs buenas tardes ya estoy leyendo otro de sus libros el agua o la vida te va a encantar ese pinche libro mi querido Javi Fleurs te va a encantar porque la historia de Nautla esa historia de Nautla es una historia creo que son siete páginas con las que comienzo el agua o la vida pero esa historia de Nautla la desarrollé en una crónica más grande y es uno de los libros que voy a publicar este mismo año gracias Javi Fleurs ojalá te guste Grace Elizabeth dice usted cree que de veras toquen hacia fuegos ya que pertenece a los 43 elementos de la élite del ejército como lo explica en su libro el fiscal si lo van a tocar si lo van a tocar vas a ver que de mí te acuerdas Grace Elizabeth dice dice Margarita que en media hora manda con gusto el libro de Mireles del gran Jesús Lemus gracias mi querida mago gracias y termino con Rayo Mapuin que dice chinga olemos tú siempre regalando tu trabajo no lo regalo mientras tú lo entiendas mi querido Rayo Mapuin es un placer trabajar para ustedes bueno gracias oigan ya me voy ya me fui de largo ya aparece el canal de Manolito Fuentes que se avientan programas de dos horas y media tres horas que la chinga ya aparezco Manolito Fuentes un saludo a Manolito Fuentes voy a estar con él creo que el lunes voy a estar en su programa por ahí vamos a platicar con Manolito Fuentes pero muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde y les agradezco muchísimo el que me hayan aguantado dos horas diez minutos de estar hablando por razón ya se me secó la garganta y por eso tenemos que ir por unas unas kiguas bueno gracias buenas tardes les agradezco mucho gracias Ina gracias Margarita gracias Michelle gracias Adriana gracias también a doña María Rojas Hernández doña María le mando un abrazo con cariño gracias a Edgar Orozco y gracias también a doña Hortensia Olvera gracias gracias de verdad por todo y gracias a usted por haber estado conmigo mañana hay que descansar hay que descansar de 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 vernos y hablarnos y nos vemos con más ganas el próximo lunes que le parece si eh gracias dice Margarita dice por eso dicen puros disparates porque tratan de llenar dos horas pues si por eso Manuelito anda ah Manuelito es una gran persona pero bueno bueno gracias oigan nos vemos aquí el próximo próximo lunes en punto de las nueve de la mañana gracias buenas tardes pásenla bien una caguama para calor gracias hasta luego bye bye